¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este maratón de café y noticias. Aquí encontrará lo más destacado de la semana y vaya que tuvimos una semana intensa, así que hoy va a tener muy buena información y además hasta postcréditos. ¿Cómo estás, Perlita? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dani Barragán. Muy buenas tardes a toda la audiencia de este maratón aquí en Estudio B. Y pues aquí estamos ya con todo el resumen de lo que pasó en esta semana. Si usted se perdió de algún café y noticias y ya no entendió qué fue lo que sucedió, porque creo que así hemos estado dando la información muy de manera continua. Y además se está actualizando, pues creo que en cada una de las transmisiones que tenemos incluso aquí en estos espacios. Así que mejor quédese porque vamos a traer todo lo que tiene que usted saber en torno a esta legislación judicial. Exacto. Vamos a arrancar con todo lo que sucedió respecto a la reforma judicial, con toda esta impugnación de que la jueza Nancy Juárez determinó que la reforma tenía que ser eliminada del diario oficial de la federación. Entonces eso inició con toda una polémica en donde pues habló la presidenta. También llegó el tema hasta Harvard con uno de los ministros que fue y contó y desató las risas de todos quienes lo escuchaban. Hubo sobre eso discusiones en la Cámara de Diputados. Luego la presidenta dice pues ya me notificaron, pero me notifican por un QR que no sirve. Hasta que finalmente ya llega una notificación en la que dice pues dese por enterada o algo así. Pero bueno, el punto es que todo esto de la última gran impugnación del Poder Judicial hacia la reforma judicial pues termina por caerse perla. Sí, también lo que hemos visto en este periodo es la manera en que han hecho estos recursos legales para tratar de que se detenga la implementación en estos cambios al Poder Judicial. Y es por eso que también legisladores de Morena propusieron hacer una enmienda a la Constitución para que se frene a la Corte. Vimos cómo se propone, vimos también cómo un supuesto estudiante fue a encarar al senador Gerardo Fernández Noroña para decirle por qué no debían de aplicar esta enmienda. Quería hacer todo un parlamento abierto, es decir, también retrasar todo lo que hemos visto. Una de las acciones importantes que tienen ellos es esto, atrasar que venga ya estos cambios y que se hagan una realidad para que venga la elección en el 2025. Entonces tenemos todo esto, pero si a usted no le quedó muy claro qué es esta supremacía constitucional, platicamos aquí en Café y Noticias con el consejero nacional de Morena, Hamlet García Almaguer, quien nos explica detalle a detalle de qué van estos cambios. Y además no todo fue reforma al Poder Judicial ni nada, entonces nos vamos a brincar a otros temas en este maratón. Ahí les van algunos. Les presentamos el martes un reportaje sobre Javier Sánchez Galicia, un personaje implicado en toda esta trama de los cursos millonarios del PRI, que ya está en el gabinete de Alejandro Armenta, en el gabinete del nuevo gobernador de Puebla. Entonces, pues brinca del marinismo porque era el vocero del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, y ahora ya está en el gabinete de Armenta. Esta historia también la tenemos aquí. También todo lo que ocurrió sobre los nuevos hallazgos respecto al asesinato de Héctor Melesio Cuen. Pues resulta que ese video que vimos donde según lo atacaban en un asalto en una gasolinera, pues fue un montaje y no su sangre fue encontrada en el mismo lugar en donde detuvieron al Mayo Zambaba. Y para cerrar, para que no sea tan pesado este maratón, les vamos a dejar la entrevista que hicieron Perla Velásquez y Bianca Estrada a Ilse Salas y Dolores Heredia sobre su nueva película Pedro Páramo. Así que está muy bueno este maratón. Muy bueno, muy completo. Así que fue una gran semana para compartir con ustedes toda la información que va surgiendo. Muchas actualizaciones, ya sabes, siempre las tienen cada una de las transmisiones que tenemos por Sin Embargo al Aire. Y pues arrancamos con el maratón. Deje su me gusta y además suscríbase al canal hermano de Sin Embargo al Aire aquí en Estudio B. Deje su me gusta y sus comentarios. Uno de los puntos que se tocaron y que también habla Rosa Isela Rodríguez es acerca de una nota que se publica del periodista Oscar Valderas, esto en el periódico Milenio, en donde se habla de quién es Nancy Juárez Salas, esta jueza que retó a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella hizo un movimiento de defensa y contraataque. Esto es también lo que explica el periodista Oscar Valderas en el texto. Y dice que no solo no bajaría esta publicación del diario oficial de la federación, lo cual, pues dice, se ha incumplido hasta el momento, sino que iba a denunciar a la jueza ante el Consejo de la Judicatura Federal por realizar un emplazamiento sin sustento jurídico, lo que se puede sancionar hasta con su inhabilitación. Ambas pusieron en juego su cargo. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum, la banda presidencial, o, por el otro lado, con la jueza, la toga y el birrete. Esta no es la primera vez que el puesto de la jueza Nancy Juárez Salas está en riesgo, y de acuerdo con la publicación que está en el periódico Milenio, fuentes dentro del Poder Judicial contaron a este periódico que, en abril de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ordenó su suspensión tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos. Sin embargo, en marzo del 2023, la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. Es decir, pues sí, no es la primera vez que está trabajando de una manera que es muy, muy cuestionable. Ese castigo fue el resultado de tres investigaciones, y una que lleva por código la J339-2021, que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral, y no respetar el derecho o la inamovilidad de los trabajadores adscritos a su órgano jurisdiccional. En esa investigación, a la jueza se le imputó falta de profesionalismo, y además, en otra investigación, se le acusó de la misma falta, además de abusos de funciones y acoso laboral. Esa tampoco es su única sanción. De acuerdo con este texto, la jueza fue sometida al procedimiento disciplinario 13-2022 por conductas como hostigamiento laboral derivado de malos tratos o trato inadecuado hacia los servidores públicos denunciantes, otorgar privilegios al personal que ella contrató, horarios excesivos de labores derivado de la forma de trabajo que implementó, así como instaurar procedimientos administrativos disciplinarios de manera arbitraria. Este récord de mala conducta de la jueza de Veracruz inició el menos en octubre del 2016. Esto es lo que habla la nota de milenio del periodista Oscar Valderas cuando dice que estuvo sujeta al procedimiento disciplinario 37-2015 por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. Las fuentes consultadas aseguraron que, además de las sanciones que están en los registros oficiales, son conocidas las amonestaciones verbales contra la defensora del Poder Judicial por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos de cualquier juzgador. O sea, todo mal, todo mal de acuerdo con lo que se publica en este texto. A todos se le suman los señalamientos de irregularidades en la tramitación de juicios orales mercantiles y hace un listado de los años también en los cuales participó. A partir de este registro negro, la jueza adscrita al juzgado 19º de distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, se ha convertido en la líder de un sector de trabajadores del Poder Judicial que afirman que las reformas aprobadas por la mayoría de la Cámara de Diputados y del Senado atentan contra sus derechos laborales y la autonomía entre los poderes de la Unión. Ahí están algunos datos y algunos elementos que son importantes para ver quién es la persona que está detrás de este mandamiento en el cual se le pide a la presidenta que se elimine del diario oficial de la Federación el decreto de la reforma al Poder Judicial y con lo cual también arranca todo este trámite para la elección de juzgadores, jueces, magistrados y ministros para 2025. Entonces, hay todo un contexto que no hay que olvidar quién es lo que ha hecho y de lo que ha sido acusada. Entre ello, pues ya vimos, uno de los puntos importantes que se destaca es el nepotismo y el acoso laboral que ha ejercido este personaje. Sobre el tema, la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, luego de enlistar estos casos, los jueces que dejaron en libertad a delincuentes de alto nivel, como lo escuchábamos hace un momento, se refirió en concreto a la jueza Nancy Juárez Salas, quien envió este ultimátum a la presidenta. Se apoyó de la nota de milenio que le acabamos de contar en donde se destaca que tiene quejas en su contra que no han procedido. En otro momento, sí fue sancionada por desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo y acoso laboral. Todavía en 2022 fue sancionada por hostigamiento laboral por malos tratos a los trabajadores. Vamos a escuchar estos comentarios y declaraciones que dio en la mañana la titular de la CEGOB, porque estamos hablando de una persona que ha sido catalogada como deficiente en este desempeño laboral que puede desarrollar. Y ahora, ¿quién está detrás de ella? Esa es una gran pregunta para ver quién la ha asesorado para que diera esta publicación y para que diera este recurso legal y que se frene la elección de juzgadores. El expediente dice de la jueza Nancy Juárez Salas. ¿Quién es esta juez? Es quien le envía un ultimátum a la presidenta de México de que o elimina del Diario Oficial de la Federación la publicación sobre la reforma al Poder Judicial en 24 horas o enteraría al Ministerio Público Federal de que ella habría cometido el delito de desacato que puede ser castigada hasta con siete años de prisión. Entonces, aquí este diario dice quién es esta juez, ¿de qué estamos hablando? Dice que en abril del 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó una suspensión, su suspensión, tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos. Sin embargo, en marzo de 2023 la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. La señora Juárez Salas fue también sancionada por el resultado de tres pesquisas que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional. También en 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario, dice aquí, por conductas como hostigamiento laboral, derivado de malos tratos inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes. O sea, hay una denuncia de 12 servidores públicos en esa época. También en 2015, 2016, dice, su récord de mala conducta inició al menos en octubre de 2016, cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. También que en los registros oficiales son conocidas las amonestaciones verbales contra la defensora por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos écticos de cualquier. pese a todo, pese a todos sus registros, esta jueza adscrita al juzgado décimo noveno al distrito en Cochacualcos, Veracruz, sigue denunciando a la presidenta y porque ella cumple con la ley. Pues vaya que sí, como todos ustedes están poniendo acá en el chat de café y noticias, es muchas, muchas actividades, muchas malas prácticas por parte de esta jueza quien no creo, no creo que vaya a postularse para ser una jueza electa ya después de todo este contexto que le hemos dado, que hemos aportado de quién es Nancy Juárez Salas, la jueza que termina retando a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se baje este decreto del Diario Oficial de la Federación y ya vemos que con todo este contexto que también nos explican en la conferencia matutina, pues siguen defendiendo eso, estos privilegios, esta manera de que pese a que le han dado ordenamientos, pese a que se le ha dicho que ha sido acosada laboralmente, que ella ha ejercido, perdón, acoso laboral, que también pues su trabajo ha sido muy deficiente, pese a todas estas críticas que se le han señalado directamente, ella sigue haciendo este tipo de ordenamientos, ella sigue impulsando esta idea de que hay un desacato y también lo que dice es que pareciera que estamos entrando a una dictadura una vez recurriendo a este tipo de argumentos para señalar que estos avances que se intentan realizar para tratar que no solamente un grupo controle al poder judicial y que sea también la ciudadanía, la gente quien tenga este poder de elegir a sus juzgadores, para ella este punto pues pareciera que es empezar a caer en la dictadura, el argumento que ya sabemos quién ha estado difundiendo y que tiene que ver muchas veces con estas élites que son parte de las cúpulas del poder judicial. Además también a este tema de quién es la jueza Nancy Juárez, pues la presidenta dijo que en el caso de ella se está violando la ley de amparo al emitir la suspensión de la reforma, pero que esperarán a que les notifiquen del acto para consultar al legislativo que procede, ya que la publicación de una ley en el Diario Oficial de la Federación es una instrucción expresa que se le dicta por parte del poder legislativo, no es del ejecutivo. La pregunta que se hará es si es factible lo que está solicitando la jueza. Insistió en que es algo totalmente irregular por parte del poder judicial que busca proteger sus privilegios. Escuchemos parte de los comentarios de la presidenta. Es claro y notorio que se está violando la ley de amparo y aún así se está haciendo una resolución de una suspensión. Cualquier ciudadano lo puede hacer, en este caso la consejería jurídica va a hacer esta notificación para que se revise cómo una jueza violando la ley de amparo da una suspensión. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que recibamos la notificación? Pues le vamos a preguntar al legislativo. Porque cuando envía el legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma constitucional dice públíquese en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el legislativo ordena al Ejecutivo publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora una jueza violando completamente esta es la reforma, violando completamente la ley de amparo, regrésale a la ley de amparo, por favor, artículo 61. El juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pide que se elimine. ¿Qué quiere decir eliminar? Si está publicado, que se rompa. Porque hay publicaciones en físico. ¿Qué quieren? Que se rompa, que se borre. ¿Qué quiere decir eliminar? Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la consejería jurídica es enviar al H. Congreso de la Unión una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto? Dado que ustedes ordenaron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, eso es lo que comentan esta mañana durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso es una parte de la historia y una parte también de lo que vamos a ver a lo largo de estas semanas, porque ahora se suma también esta contramañanera que anunciaron iban a realizar un grupo de jueces y magistrados del Poder Judicial, quienes desde ayer por la tarde convocaron a una conferencia de prensa matutina que se va a realizar de lunes a viernes para contrarrestar, de acuerdo a lo que informaron, las declaraciones difundidas por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo. El magistrado Carlos Soto informó en sus redes sociales que las conferencias son para aclarar las dudas sembradas por el régimen. La primera conferencia ya se realizó esta mañana a las 8.30 en el Auditorio de la Planta Baja del edificio ubicado en Avenida Revolución, esto aquí en la Ciudad de México. Esta mañana se realiza la primera conferencia de prensa y durante el estreno de la Mañanera de los Juzgadores se abordó el caso de la jueza Nancy Juárez Salas, quien, dijo, recibió una demanda de amparo antes de que la reforma se publicara el 15 de septiembre y ordenó la suspensión para que no se continuara, eventualmente se continuó y ordenó la suspensión para que se bajara del diario oficial de la Federación. En ese sentido, apuntaron que quienes pueden impugnar esta decisión son las autoridades demandadas, los legisladores y la presidenta. Anuncian justo que el recurso legal que mete la jueza puede ser impugnado y esto es parte de los comentarios que dieron esta mañana. Escuchémoslo. Pero, en esencia, la jueza lo que decidió fue que recibió una demanda de amparo antes de que se cristalizara de forma el 15 de septiembre. Ordenó la suspensión para que no se continuara. Eventualmente se continuó, amplió la suspensión para que se bajara del diario oficial de la Federación esta publicación. Esa es una decisión que ella ha tomado en primera instancia. ¿Qué significa que sea en primera instancia? Que se trata de una decisión que puede ser impugnada. ¿Quiénes pueden impugnar esa decisión? Las autoridades demandadas, las que están involucradas ahí, los legisladores, la presidencia de la República. La presidencia de la República dice que se trata de una decisión ilegal porque el juicio es sin procedente y por lo tanto no se pueden operar ese tipo de suspensiones. También esa es una opinión muy interesante, pero es una opinión de la parte demandada. Y como decimos en el medio judicial, las decisiones judiciales se atacan o se acatan. El camino que tienen las partes en un juicio es combatirla, no opinarla. Si estiman ellos que esta decisión de la jueza tiene los efectos que señalan que no recurran. Para eso hay tribunales que encauzarán sus argumentos y podrán decidir si la jueza en efecto se equivocó y podrán rebobar esa decisión como ha pasado en otros juicios de este, de los cientos de juicios que ya tenemos. Lo que no es correcto es que las partes se asuman como el juez. Que las partes digan como esa decisión no me gusta esa no la voy a cumplir. Como esa decisión si me gusta si la voy a cumplir pero cuando yo pueda. Como esa decisión pues dice que me alcanza a mí pero yo pienso que yo no quiero cómo sale pues yo hago como que no la conozco. Si la decisión es en contra de una persona esa persona como cualquiera como cualquier ciudadano como en cualquier juicio tiene dos caminos o la recurre o la cumple. Y lo que haga fuera de estos dos mecanismos es ni más ni menos que una opinión de la parte que ha perdido al menos hasta ese momento. Esa fue una primera parte de lo que dicen esta mañana. Dedicaron gran parte a hablar. También trataron de enlazar a la jueza Nancy Juárez Salas para ver y que ella diera a conocer cuáles son las motivaciones para realizar este ordenamiento legal que desde su punto de vista de la jueza pues la presidenta Claudia Sheinbach está desacatando las órdenes y no está cumpliendo con sus facultades. Aquí también vemos y la lucha de poderes que se ha extendido entre el poder judicial y el poder ejecutivo sin embargo pues ya vemos también la manera en que han sustentado cada uno de estos recursos y ahora también dentro de esta conferencia mañanera judicial que así la han estado ya llamando se habla que se puede impugnar pero lo que dice también la presidenta esta mañana y lo que ha mencionado anteriormente es que ellos no han recibido ninguna notificación hasta el momento ellos no han tenido este papel para decir bueno vamos a ver qué es lo que dice cuáles son los argumentos de este recurso legal y solamente también se han visto estos comentarios debido a todo lo que les ha llegado de información extra no porque ya tengan esta notificación en sus manos hoy por la mañana este tema pues evidentemente llegó a la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum quien habla de una nueva campaña sobre este supuesto desacato de la presidenta de la república criticó que muchos frentes ya se activaron y que los ministros incluso están en Harvard posicionándose y dando a conocer pues lo que está pasando aquí en México en torno a esta legislación también señaló que continúan hablando en todos los medios sobre que se afectan los derechos humanos de los trabajadores cuando nunca se les ha reprimido en sus protestas reiteró que la elección de jueces magistrados y ministros será un ejemplo para el mundo aunque en Harvard digan otra cosa finalmente sobre el tema presupuestal la presidenta aseguró que se hará lo que dicta la constitución de que nadie puede ganar más que la presidenta que no hay razón para que no se haga escuchemos parte de lo que dijo esta mañana en conferencia de prensa desde Palacio Nacional ya otra vez hay una campaña curiosamente de García Luna ya nadie habla y ahora es el gran tema del desacato de la presidenta de la república ayer ayer esta jueza que promueve esta suspensión que pues ya salió públicamente por a través de un medio de milenio su historial vocera del poder judicial en todos los medios los ministros andan hasta en Harvard otra vez una campaña sí pero que en México no hay estado de derecho que se acabó la justicia ¿quiénes son los voceros para empezar? y segundo quien está violando la ley son ellos ellas las y los jueces que están defendiendo estos amparos frente al poder a la reforma al poder judicial constitucional dicen que por derechos humanos ¿cuál violación a los derechos humanos? bueno están en paro y no hay ninguna represión hacen manifestaciones no hay ninguna represión eso no quiere decir que tengan la razón por eso hay un debate público pero además el pueblo de México tomó una decisión que fue la reforma al poder judicial más personas de las que votaron por nosotros el dos de junio están a favor de que se elijan a jueces juezas magistrados magistradas ministros y ministras por voto popular entonces ellos violan la ley de amparo pública y notoriamente y se les abren las puertas de muchísimos medios yo no digo que no les abran las puertas pero que tengan un balance la imparcialidad la objetividad tiene que ver con eso una posición y la otra además si algo estamos haciendo en México y va a ser un ejemplo al mundo aunque en Harvard digan otra cosa la elección del poder judicial va a ser un ejemplo porque es el pueblo decidiendo sus jueces sus magistradas magistrados ministros ministras de la corte a partir de un proceso de selección abierto transparente público en donde se tienen que cumplir una serie de requisitos porque también se dicen muchas mentiras de que la tómbola fue para elegir los jueces de que no fue para definir cuáles plazas se van a poner a votación vamos a ver a continuación el video del que estaba hablando Claudia Sheinbaum la presidenta y también el que ha estado hablando y presumiendo y compartiendo por todos lados la oposición que es este el famoso video con los estudiantes de derecho de Harvard en donde está uno de los ministros hablando de la reforma al poder judicial y se escuchan unas risas este video de verdad desde ayer no lo dejan de compartir con los títulos de estudiantes de derecho de Harvard se burlan de la reforma al poder judicial vamos a verlo para que usted también sepa pues de qué están hablando y gozando los medios de comunicación esta mañana Now the requirements to be elected and again we still have the enabling legislation are and I kid you not having a 3.0 grade point average our constitution says that now and five letters of recommendation from your neighbors if you have those if you meet those requirements you can be proposed to to the supreme court provided you win an election now I really don't know what is going to happen and I will not opine on the constitutionality of the reform las risas interrumpieron el discurso del ministro Alfredo Ortiz Mena es lo que muchos titulares están diciendo esta mañana y si como bien decías lo comparten en redes sociales esto fue lo que dijo en esta participación que tuvo en uno de los foros de Harvard y además también las risas con las que se presentan el cinismo que tienen a ver quiero ver que se rían también al momento de decir toda mi familia está trabajando aquí no pues no se van a reír al contrario lo van a aplaudir porque eso es lo que quieren que siga toda la familia sin problema alguno sin tener también algún requisito como los que se están pidiendo para que se haga esta convocatoria ahora lo que vemos es básicamente que se ríen junto con sus amigos que es la manera más sencilla y más burda también de ir a decir oigan mira lo que está pasando en mi país y de quejarse porque creo que son las acciones que han implementado y además también con los medios de comunicación tratando de hacer cada vez más grande supuestamente este error que hay en la administración de Claudia Shein sí y al final de cuentas yo me voy a referir a lo que adelantábamos al inicio de este espacio que está muy bien que puedan echarse a la bolsa pues las risas de algunos alumnos de Harvard de la escuela de derecho de esa universidad este pues qué bueno qué bueno que vayan y se sientan muy bien en esos ambientes tendrían que sentirse bien acá y hacer trabajo político acá pues sí o sea tienen que convencer tienen que apoyar a los trabajadores que están en paro de que pertenecen a su gremio pues también si yo fuera alguien que está protestando por la reforma del poder judicial y veo que uno de los ministros a los que tanto defiendo va y más bien se planta frente a los estudiantes de Harvard pues también diría cuál es su interés real o sea o quedar bien con personas de otro país o pues más bien refrendar un apoyo a una batalla que estamos haciendo en gran parte por ellos entonces pues sí está bien que ahorita estén gozando con este video que se hizo viral pero pues no va a ser no va a llegar más allá de eso o sea de que sea un video viral durante dos días que después va a ser sustituido por otro video viral de otra cosa entonces al final de cuentas lo que están padeciendo muchos de los que protestan en contra de la reforma es de ese respaldo social entonces pues podrán hacer les podrán salir estos videos muy bien podrán poderles muy bien en sus conferencias en el extranjero pero pues para frenar este tipo de políticas así como ellos quieren hacerlo pues no se necesita una jueza se necesita también pues el respaldo popular que no han tenido y así no lo van a tener sí no lo van a tener y además también pensemos por qué van a esta institución educativa a Harvard a posicionarse y cuál es el pensamiento que se da desde esta universidad qué expresidentes han salido con una maestría con un doctorado de esta universidad pues nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari cuál es el pensamiento que entonces proviene de esta universidad Harvard pues viene un neoliberalismo muy muy marcado que intentó implantar Carlos Salinas de Gortari y es por eso que van todavía a este tipo de instituciones quién más estuvo ahí Felipe Calderón ahora entendemos también cómo les encanta a las derechas y a toda esta esta ideología ir a sentarse con cada una de las personas que sí entienden cuáles son los privilegios que tienen que estar cuidando que sí entienden cuáles son los puntos en los cuales tienen que estar dándole respaldo y si desde allí desde esta universidad desde Harvard se le dan los conocimientos básicos a Carlos Salinas de Gortari para que venga aquí a México y para que aquí implante ese pensamiento del neoliberalismo que a lo largo de este sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de esta administración se busca erradicar porque ya vimos cuáles son los resultados que da una política de ese tipo pues definitivamente también nos hace pensar que ese grupo y ese grupúsculo como lo llaman aquí los radicales pues tratan siempre de llegar a esos espacios a esos lugares en donde se sienten cómodos porque no van a otras escuelas no van a otro pensamiento en donde si haya una diferencia en donde sí los puedan contrastar en donde sí les puedan decir por ahí no va esa política si estos estos resultados te dio pero del otro lado también se ven como cayeron en ciertos índices entonces pues van solamente a ciertos lugares en donde saben que van a ser aplaudidos o que van a terminar en risas estos discursos y claro que te van a aplaudir si también les cuentas solamente lo que te conviene claro no o sea y si se los pones de una manera como la que acabamos de escuchar yo insisto me gustaría escuchar al ministro hablando y reconociendo como otros como la misma piña lo ha hecho como Luis Arturo Saliba en su momento reconociendo los problemas que tiene el poder judicial que es en gran parte de las razones de las que por las que se desprende la reforma al poder judicial o sea la autocrítica de plano no va con muchos de ellos y ahí esta parte del fracaso mira dice Laura CH que salga Ortiz Mena al Zócalo a contar su chistecito a ver si causa gracia pues sí o sea a lo mejor en Harvard le puede ir muy bien pero pues bueno la reforma no es para Harvard no es para México y contextos muy muy distintos para ir cerrando este bloque del poder judicial vamos a darles también otra nota porque se está dando a conocer que el presidente del senado de la república Gerardo Fernández Noroña informó en conferencia de prensa que Ricardo Monreal quien está al frente de la cámara de diputados pidió tres de las cinco plazas del comité de evaluación el cual fue creado con la implementación de la legislación judicial es muy importante este comité de evaluación porque es el que pues le va a dar muchísima legitimidad a los perfiles que lleguen a la boleta por eso pues nadie puede secuestrar ese tipo de nombramientos y ahí están las palabras de Gerardo Fernández Noroña donde dice que Monreal ya pide tres de las cinco plazas de ese comité de evaluación el comité será ese órgano que es el que postulará a los candidatos jueces magistrados y ministros que vayan a las urnas el primer domingo de junio del 2025 por ello Gerardo Fernández Noroña explicó que el siguiente paso que tienen que implementar es la constitución de dichos cuerpos en ese sentido serán cinco personas las que integran el comité de evaluación de las cuales Monreal solicitó tener tres esto es muy peligroso porque desde hace algunas semanas estamos viendo de cómo Monreal quiere capturar absolutamente todo lo que pueda capturar y sería muy delicado que también queden en sus manos o que queden en su poder estos comités de evaluación porque pues es sin más una de las grandes reformas que dejó Andrés Manuel López Obrador y que está impulsando la presidenta Claudia Sheinbaum entonces es muy delicado lo que está ocurriendo vamos a escuchar qué fue lo que comentó el senador Gerardo Fernández Noroña El siguiente paso que tenemos es efectivamente el de la formación la conformación del comité de evaluación cinco integrantes es uno solo del poder legislativo ahí nuestro compañero y amigo Ricardo Monreal quería tres de las cinco personas que van a evaluar el senado es el que encabeza la tarea de la evaluación pero yo creo que no es un tema de cuota yo creo que es ponernos de acuerdo con los perfiles que sean de muy alto nivel que sean gente muy prestigiada en el área del derecho de tal forma que el mensaje sea muy poderoso a la ciudadanía porque esperan un comité faccioso un comité de compañeros militantes cuadros del movimiento no es la intención o sea de verdad nosotros estamos en la determinación de que las personas juzgadoras que salgan producto del proceso de elección sean gente de primerísima las más calificadas que sean honorables que garanticen impartición de justicia pues sí otra vez Ricardo Monreal otra vez Ricardo Monreal tratando pues de sí tener control sobre esta legislación tratando de decir a ver aquí como coloquialmente dicen mis pistolas truenan sí son cinco integrantes de este comité tres los quiero yo para que sean las personas que yo impulse los perfiles que yo dé a conocer así como en su momento también se adelantó a decir que iba a haber cambios en la legislación en esta reforma y con las leyes secundarias y todo lo que iba a pasar y decir que sí había errores es decir él está acomodando las cosas a su beneficio y la manera que sea más sencilla estas son las palabras que deja y pues ya con lo cual también queda exhibido después de que el presidente de la mesa directiva del senado Gerardo Fernández Noroña diera a conocer cómo se estaban dando estas negociaciones y dice no pues vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma también con la intención de que luego no lleguen con más recursos legales que si de por sí ya vimos que es muy sencillo para cada una de las personas que integran el poder judicial emitir un amparo o emitir un recurso legal también ya no darles más pues pretextos para tratar de decir por aquí podemos entrar y por aquí podemos meter otro freno a esta a este trámite que se está realizando en torno a la elección en 2025 no hay que peligroso o sea es que le dejas a Monreal un asunto político de gran envergadura o sea es podría decirse la reforma al poder judicial es parte del legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador es algo es un pleito que ha tenido la presidenta desde el primer día de su gestión que ella lo ha ido manejando lo ha manejado bien con carácter y todo para que tienen el reto de la implementación de la elección y que sea el proceso capturado por Monreal o sea todo todo es trabajar para Monreal para que Monreal enriquezca sus poderes o sea sería una verdadera lástima que eso ocurriera no pues eso no nos queda duda toda la ambición que desborda y todo lo que va a tratar de hacer para continuar de esta forma mientras vamos a entrar con la información de la mañana que es esto que ya estábamos adelantando lo del famoso QR no puedo dar crédito para la magnitud de este error pero ocurrió y se lo vamos a comentar a usted en este momento Claudia Sheinbaum la presidenta de México lleva pues desde el lunes porque todo esto estalló el fin de semana lleva desde el lunes diciendo yo estoy esperando a que me notifique la jueza Nancy Juárez de que pues impugnó la reforma al Poder Judicial esto ha sido el tema de la mayoría de los medios de comunicación se dice que ya se echó para abajo la reforma al Poder Judicial que Claudia Sheinbaum está en desacato que por lo tanto merece ir a prisión muchos lo están manejando así tan a la ligera no lo exagero entonces por eso la presidenta desde el lunes está diciendo estoy esperando la notificación estoy esperando la notificación y dijo que la estaba esperando para consultar al Poder Legislativo sobre qué hacer ya que uno de los conflictos que señala la jueza Nancy Juárez es que se publicó la ley en el DOF y que eso se tiene que echar para abajo entonces la presidenta quiere consultar al Legislativo porque es el Legislativo el que lo ordena a la presidencia que publique las leyes aprobadas en el Diario Oficial de la Federación entonces ya lo venía manejando desde hace algunos días la presidenta de que pues está este pequeño dato este pequeño detalle para ser oficial una impugnación tan cacareada en medios de comunicación pues no llegaba no llegaba entonces por lo tanto pues no era oficial hoy resulta que ya nos comenta la presidenta que llegó esta tan esperada notificación de la impugnación de la reforma al Poder Judicial que llegó el día de ayer un documento de varias páginas en el que pues luego de unos párrafos en donde se explicaba parte de los objetivos de esta impugnación venía un código QR un código que decía píquele al QR para que la mande directo a la notificación bueno pues resulta que este documento lo estaba revisando Ernestina Godoy y este le pican al QR entran al QR y lo que salía a continuación es el QR ha sido eliminado entonces que ocurrió que la consejera jurídica de la presidencia Ernestina Godoy llama a un notario público para que quede registrado pues legalmente de que no se trata de un circo del poder ejecutivo sino que simplemente la jueza notificó con un QR que no funciona entonces la presidenta criticó que se ha hablado tanto de esta famosa notificación de esta famosa impugnación y que esta no llega y que pues cuando llegó pues lo mandan con un código que no funciona e incluso todavía agrega en esta pues sí abiertamente en tono de burla que ojalá les fueran a contar a los de Harvard de pues estos códigos QR que mandan y que nos sirve vamos a escuchar esta parte de la mayonera este está muy bueno también buenísimo a ver ahorita Paulina va a hacer una fíjense a ver ¿dónde está la? se los voy a relatar llega una notificación a la consejería jurídica esa notificación de este juzgado de la jueza viene un texto y después dice véase la notificación en este QR ahora a ver encíganles el QR es que está interesante no manda a ningún lado el QR ha sido eliminado entonces ayer la consejería jurídica Ernestina Godoy la consejera jurídica le pidió un notario notario 176 para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado ¿sí se entiende? o sea tanto que han estado diciendo con la notificación la notificación viene en un QR entonces la consejera jurídica dice pues a ver qué dice el QR pica un teléfono y no lleva a ningún lado o sea no hay notificación entonces llama un notario y dice por favor certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada aquí está el texto del notario que se puede hacer público está notariado que la notificación de la jueza o sea del poder judicial este a ver que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió a ver si se ríen de eso ¿eh? no estoy relatando los hechos para ser como abogados abogada pues sí pareciera que es todo un chiste una broma del poder judicial pero no es la realidad es lo que ellos están implementando estos recursos legales para tratar de detener de frenar que continúen los trámites para la elección de que se dé esta convocatoria como se tiene que hacer cada uno de los pasos que se tienen que implementar son este tipo de recursos a los cuales llegan son de burla claro para muchos de nosotros que hemos seguido también muy de cerca y muy probablemente también todos ustedes nos hemos estado preguntando en dónde está esta notificación así como creo que se va a abrir una cuenta de Twitter de ya llegó la notificación a presidencia por parte de la jueza Nancy Juárez para que ya sepamos así como sucedió también con Norma Lucía Piña Hernández la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia ya informó sobre la reunión que tuvo con Alejandro Moreno Cárdenas en donde estuvieron otros ministros son este tipo de acciones que quedan en el aire no hay nunca una respuesta clara y eso es a lo que han estado apelando a que sea todo un escándalo mediático a que los medios de comunicación lo tomen y que de esta forma también lleguen estos temas a la conferencia de prensa de la presidenta se siga hablando se siga hablando y de un día para otro ellos se olvidan del tema y no lo continúan hay que seguir muy atentos a estas acciones porque allí están tratando de desviar toda la atención y que estos trámites mientras tanto se queden pausados Dani exacto ya que están también diciéndote que sí que va a llegar esa página página que te avisas y Claudia ya fue notificada por acá andan diciendo notificaciones con QR marca ACME o sea de verdad yo me regreso a la preparatoria y a la universidad de ay no maestra es que yo no sé qué le pasó a mi USB que no abre o sea así así de esa magnitud y están perdiendo ellos mucha mucha seriedad y credibilidad porque de nada sirve que estén cacareando sus impugnaciones en los medios porque ahí al parecer no les falta espacio tanto que también ya les decía al inicio Nancy Juárez ya está hablando ahorita con Azucena Oresti porque el espacio lo tienen garantizado en los medios de comunicación pero de qué sirve que tengan tantas entrevistas que tengan tanto espacio si no hacen las cosas como deben de ser o sea digo ya ya ellos y sus objetivos reales pero sí o sea la credibilidad con ese tipo de cosas pues anda por los suelos no y además también pensemos en las personas que le han creído a todos estos personajes del poder judicial que sí han estado apoyándoles que sí han estado ahí en todas las marchas que se les convoca y la manera en que han estado tratando de defender de acuerdo con lo que les han dicho desde estas cúpulas cada uno de sus lugares de trabajo en estos espacios entonces también es una manera de que quedan exhibidos no sólo ante la gente que ya hemos visto cómo han intentado imponer su realidad sino para ellos mismos entonces para los mismos trabajadores ayer en el Versus por ejemplo Meme hablaba mucho sobre hay mucha gente dentro de este mismo poder que sí quiere esta reforma que no están de acuerdo con las prácticas que se han llevado por muchísimos años y que intentan también erradicarlas desde adentro pero también están estas otras personas que sí creen a lo mejor no son un gran número pero ese número de personas pues también están quedando está quedando ante sus ojos la manera en que se dirigen y cómo cómo defienden a una jueza que en su momento se le dijo no, no tiene la capacidad laboral para seguir aquí no tiene tampoco tiene a una serie de denuncias de acoso laboral y además que se suman este tipo de acciones en donde vemos que son líderes las cuales hacen esta lucha retan en este caso la jueza Nancy Juárez Salas reta a la presidenta Claudia Sheinbaum pero un reto que se cae sin problemas porque no hay una notificación no existe también ese tal desacato el cual han denunciado y eso queda muy muy exhibido y ellos quedan muy mal parados ante la misma gente que los ha estado siguiendo exacto pues bueno vamos a estar a la espera de ver qué es lo que ahora le cubren de información a la jueza Nancy Juárez que ya está diciendo que ella no quiso mandar el QR que no era así que le están mal informando a la presidenta de la república aunque como lo decíamos hace un momento para su mala fortuna pues todo quedó ante notario público que me parece fue la mejor decisión por parte de la consejera jurídica Ernestina Godoy de decir ay no nos van a venir a echar la culpa de sus códigos fakes y mejor nos vamos con lo de notario público estoy justo revisando para ver si ya enviaron ese documento que es importante en cuanto lo reenvíen lo checamos porque pues eso es lo que pues salva toda esta narrativa del código QR que no abrió entonces pues para ver cómo es que reacciona el poder judicial que andaba pues muy victorioso después de esta impugnación que sacan Nancy Juárez pero ahora a ver cómo compone todo esto que se ha generado con lo del código QR que pues no más no abrió y nos vamos con otra vertiente porque tenemos que en la conferencia de prensa la bancada del partido del trabajo en la cámara de diputados anunció que va a solicitar un juicio político para ocho ministros de la suprema corte incluida la ministra Norma Piña los diputados señalaron que se trata de una guerra jurídica que hay actualmente en contra de la reforma el coordinador del grupo parlamentario quien es Reginaldo Sandoval Flores señaló que se trata de una demanda en contra de los ministros y las ministras que están en desacato y rebeldía por su parte Ricardo Mejía Berreja expuso a las y los ministros acusó a las y los ministros de violentar la supremacía constitucional ya que la carta magna establece que no hay ley ni tratado por encima de ella vamos a escucharlo consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político toda vez que no han observado los principios de legalidad lealtad imparcialidad y eficiencia han hecho un ataque a las instituciones democráticas del país al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano representativo y federal y han violado flagrantemente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que juraron y protestaron cumplir y hacer cumplir han han violentado la supremacía constitucional que establece la propia carta magna que establece que no hay ley ni tratado por encima de la constitución política de la república y de las leyes que de ella emanen y en consecuencia al atacar a las instituciones democráticas al usurpar atribuciones al infraccionar la constitución y la ley de amparo y al atacar la forma de gobierno republicano son acreedores de juicio político entonces lo anunciamos y lo hago por petición de nuestro coordinador y es la posición del grupo parlamentario del partido del trabajo pues sí están diciendo que ya el día de ayer comienzan con esta petición para el juicio político y todo lo que sea necesario para que se lleve a cabo el juicio a los ocho ministros de la suprema corte de justicia de la nación también esta mañana la asociación nacional de magistrados de circuito y jueces del distrito de poder judicial emitió su respuesta a la circular y aseguraron que tras una votación efectivamente se decidió que van a regresar a sus labores hasta el próximo 28 de octubre es decir todavía esta semana no será sino que será hasta el próximo lunes detallaron que la reanudación se dará por la determinación libre y autónoma de los juzgadores pero mantendrán las formas legítimas de protesta y resistencia de lo cual están pues claro en todo su derecho mencionaron que se reservan el derecho de volver a la suspensión de labores y es que no se da respuesta a sus peticiones entonces pues dejan ese punto sobre la mesa de que necesitan diálogo o de nuevo se van a paro pues es parte de las exigencias porque lo que ellos mencionan es esto o sea no vamos a quitar el dedo del renglón nosotros queremos que se frene esta implementación de la reforma al poder judicial no porque nos ordenen que ya regresemos a los juzgados que ya regresemos a nuestro trabajo quiere decir que con eso estamos diciendo si está bien la reforma al poder judicial vamos nosotros a esperarnos a que se resuelvan cada uno de estos amparos y recursos legales que yo me imagino que no va a ser los últimos muy probablemente van a seguir mandando y mandando más notificaciones tanto a presidencia como al INE al momento también de que ya se continúe con este trámite ahora también con este blindaje que se busca hacer desde el Congreso de la Unión para que el artículo 61 de la ley de amparo pase a ser ya de parte de la Constitución y que no llegue ninguna impugnación van a venir más recursos legales y para eso pues no se no se van a quedar callados ni se van a quedar sentados cada uno de los trabajadores pero mientras esto sucede también hoy por la mañana la y sobre esta parte de que estuvieron encerrados los consejeros de la Judicatura Federal y sobre el ambiente tan tenso que se ha reportado por el paro de labores dentro del Poder Judicial la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró esta mañana que no se proyectan afectaciones para los trabajadores aunque ellos hayan decidido sumarse a las protestas cuestionó el por qué tanto odio y enojo cuando se trata del cumplimiento de un mandato popular escuchemos parte de sus comentarios son este grupo de trabajadores y también quienes están detrás de ello también es decir es quienes se manifestaron en contra de una reforma al Poder Judicial que son grupos muy conservadores entonces a todos los trabajadores del Poder Judicial lo hemos dicho muchas veces no van a ser afectados sus derechos laborales eso lo dice un transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación ¿por qué ellos se manifiestan? es una pregunta los jueces las juezas pueden participar en el proceso de elección pero es una decisión que tomó el pueblo de México ahora las y los trabajadores de los juzgados del Poder Judicial de la Federación ¿cuál es la razón de su manifestación? si van a ser respetados todos sus derechos laborales no va a haber afectación en ninguno de sus derechos ni en sus ingresos entonces ¿cuál es la razón de tanto enojo? si ellos no van a tener ninguna afectación es más a ellos en vez de que sean nombrados por ser hijo primo hermano va a ser mucho más transparente porque queremos que se acabe el nepotismo y la corrupción entonces ¿por qué tanto odio? ¿por qué tanto enojo? ¿quiénes son los que están en este movimiento? entonces es una decisión del pueblo no es un asunto de la presidenta con una jueza con un juez no yo tengo un mandato popular los diputados las diputadas senadores senadoras tienen un mandato popular y el pueblo dijo que se elijan los jueces y lo sigue diciendo entonces es un llamado a ellos a que regresen a trabajar que no van a ser afectados sus derechos laborales que se sienten de una manera razonable con el consejo de la judicatura para que se explique eso pero también lo que no puede ser es que estén en paro y sigan percibiendo todo su salario entonces ya el consejo de la judicatura creo de manera correcta dijo bueno ya hay que regresar a trabajar ya el tribunal electoral dijo que procede la elección ya el INE dice que va a seguir la elección entonces pues todos a trabajar y a que la elección de jueces magistrados ministros juezas magistradas ministras se lleve de la mejor manera vamos a ser muy responsables todos y vamos a ser un ejemplo al mundo bueno y tienen parte de lo que comenta la presidenta Claudia Sheinbaum nos seguimos con la información porque también lo que pues parte de lo más sobresaliente de las últimas horas es que ya el congreso declaró improcedente solicitar a la presidenta Claudia Sheinbaum que acate la orden la famosa orden de la jueza para eliminar la reforma judicial del diario oficial de la federación las resoluciones del legislativo ocurren luego de una discusión en la consulta que mandó la consejería jurídica de presidencia en el senado con 80 votos a favor y 35 en contra el pleno suscribió un acuerdo para declarar improcedente eliminar la publicación del 2 respecto a los cambios constitucionales en la sesión el pleno aprobó que es imposible acatar esa instrucción de la jueza pues la publicación de los cambios constitucionales son un hecho irrevocablemente consumado en el texto de la consejería se explica que la petición es violatoria de las facultades soberanas con lo cual se pretende obstaculizar la reforma judicial el escrito también sugiere que eliminar del DOF la reforma judicial no es viable ya que la publicación es un hecho irremisiblemente e irrevocablemente consumado asimismo indica que la eliminación ordenada por la jueza es de imposible realización legal material y fáctica por su parte la Cámara de Diputados que también recibió la solicitud de consulta de la presidenta Claudia Sheinbaum el presidente de la mesa directiva Sergio Gutiérrez Luna declaró lo mismo que es improcedente acatar la orden y afirmó lo siguiente cualquier resolución judicial que pretenda detener o revertir la reforma constitucional en materia del poder judicial a través de juicio de amparo carece de sustento legal entonces bueno ya tenemos también este respaldo que le da el Congreso a la presidenta vamos a ver si es el fin de todas estas impugnaciones que han salido por parte de jueces o vamos a ver qué es lo que va a proceder cambios que estamos viendo se le cuestiona ya al final de la conferencia de prensa a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la ley de amparo y ella comenta que el Congreso incluso con todo este debate que ya veíamos sugirió que el amparo no es procedente frente a cambios constitucionales lo que hemos estado platicando aquí nosotras porque este tema en específico también se podría caer en dado caso de que tanto la la Cámara de Diputados apruebe estos cambios que ya aprobaron en el Senado de la República además también lo que comenta la presidenta Claudia Sheinbaum es que hay una campaña del bloque conservador en la que se apunta que la presidenta es una autoritaria y además se acabó la democracia aquí en México como escuchábamos también esta postura de Lili Tellez en ese sentido parte de lo que presenta esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum es un tuit que deja Claudio X González en sus redes sociales y además también es parte de este mensaje en el mensaje que presenta Claudia Sheinbaum Claudia X González escribe ¿qué cierta era eso de un peligro para México? a menos de un mes de tomar posesión la administración de Claudia Sheinbaum ha quedado marcada como autoritaria inepta e insensata dice Claudia X González está destruyendo democracia libertad derechos instituciones y confianza a una velocidad récord bueno es eso yo sí vi el tuit de Claudia X González el día de ayer ese donde dice ¿qué cierta era eso de un peligro para México? Claudia ha quedado marcada como autoritaria inepta e insensata o sea me recuerdo mucho a la entrevista que seguramente muchos de ustedes ya escucharon el día de ayer con los periodistas que al final de este espacio les vamos a dejar un extracto porque vale toda, toda, toda toda la pena donde esta experta en el lawfare en guerra judicial hablaba de que iba a ser muy normal o de que es una estrategia muy usual entre la derecha en el continente de que cuando una funcionaria mujer llega al poder se le empieza a dotar no solamente de cuestiones como relacionadas con la política de adjetivos relacionados con lo político sino también por su condición de mujer entonces ahorita lo que hemos visto y de hecho me estaba metiendo a Twitter porque vi que en la mañana había una etiqueta un hashtag también donde tildaban a Claudia Sheinbaum con esto de autoritaria o sea yo creo que es el inicio de toda esta lluvia de etiquetas de adjetivos donde se le va a pintar como prácticamente la bruja de la democracia no sea inepta insensata autoritaria destruye la democracia la libertad los derechos instituciones y confianza a una velocidad récord o sea a Claudia X González no más le faltó decir que Claudia Sheinbaum come niños crudos por la noche lo único que le faltó decir sí 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 y no dudes que hacia allá va a mutar este tipo de comentarios que vayan a dejar en sus redes sociales porque también por eso era importante escuchar los argumentos que tienen en el Senado de la República vimos los comentarios y declaraciones que dejó Lili Tellez al momento de mencionar que pues estamos entrando en una dictadura y que está afectando a toda la patria y esto es muy similar a lo que dejó Claudio X González y ahora lo que hace la presidenta Claudia Sheinbaum es mencionar y decir a ver también va a venir toda esta guerra no es lo que vamos a estar viendo porque todos estos recursos legales a los que caían o los que intentaban llegar para tratar de frenar pues será interesante entonces vamos a ver qué es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana y regresamos respecto de que dicen ahora Morena es la dictadura de México gracias sí qué bueno que lo preguntas el congreso sugirió lo presentó que el artículo que presentamos aquí en la mañanera de la ley de amparo que ya es ley es decir que el amparo no es procedente frente a cambios constitucionales se pusiera en la constitución entonces qué aprobaron en el congreso eso mismo que en el caso del amparo lo mismo que decía la ley es decir el amparo es improcedente frente a cambios constitucionales eso ya existía en la ley y se propone que quede en la constitución ahora viene una andanada nada más vean vean desde los dirigentes del bloque conservador medios de comunicación la presidenta es una autoritaria se acabó la democracia en México bueno el principal crítico del gobierno está sentado aquí con nosotros con toda libertad haciendo una pregunta contestando con diálogo o sea dónde está el autoritarismo dónde está coartar la libertad de expresión bueno el señor Claudio X. González a ver si le pones lo que dijo Claudio X. González que es cierta eso de un peligro para México a menos de un mes de tomar posesión la administración de Claudia Sheinbaum el arroba que uso en mi red ha quedado marcada como autoritaria inepta e insensata está destruyendo democracia libertad derechos instituciones y confianza a una velocidad récord bueno yo me reuní hace poco con empresarios estadounidenses mexicanos me estoy reuniendo con varios empresarios que tienen proyectos en el país la próxima yo creo que de esta la otra semana presentamos el consejo de relocalización y desarrollo regional hay buena relación con el presidente del consejo coordinador empresarial me invitaron a la reunión de como es el de personas de negocios como se llama el comité este consejo mexicano de negocios ahora ¿quién es Claudio X González? a ver pon la foto aquella de hay otra mejor donde están sentados en una mesa a ver si la encuentran o si es el jefe del PRIAN es un junior pues porque es hijo de papi además porque el papá hizo levantó una empresa estuvo su papá ahí en la reunión en Palacio Nacional inclusive salió contento de la reunión dijo que veía mucha prosperidad para nuestro país entonces de ahí viene pues esta campaña y vendrán más adjetivos de eso no tengamos duda es es algo que está orquestado es algo a lo que yo creo que la propia presidenta sabía que se iba a enfrentar apenas llegando a ese puesto a ese tipo de comportamientos que todavía tiene la derecha de tildar a las personas con ese tipo de palabras entonces pues vendrán cosas peores también estamos pues presenciando pues algunos movimientos por parte de el congreso y de las bancadas de morena ya también les adelantábamos pues esto que se dio mucho mucho revuelo en redes sociales en medios de comunicación que le preguntan incluso hoy en la mañana a la presidenta su opinión porque desde ayer por la tarde se da a conocer que las bancadas de morena tanto en cámaras de senadores como en diputados estaban preparando una iniciativa de reforma a los artículos 105 y 107 constitucional para impedir que pues los amparos a las reformas a la constitución política tuvieran cabida pues muchos empezaron a decir que entonces se le estaba dando la razón a la corte de que sí puede pues plantear ciertas pues este tipo de impugnaciones a las leyes o no pero bueno así estuvo a grosso modo de acuerdo con las iniciativas que también se presumió mucho fueron autoría de Ricardo Monreal Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña se establece que no procederán ni los amparos ni las acciones de inconstitucionalidad que es con lo que se ha estado enfrentando esta reforma judicial el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ricardo Monreal explicó que este blindaje es para reafirmar el sentido de la constitución para que no quede ninguna duda en la interpretación de la norma constitucional vamos a escucharlo les adelanto les adelanto que en unos minutos más vamos a presentar una iniciativa de ley de reforma constitucional en materia de improcedencia de juicios de amparo acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales reafirmando el sentido original de la constitución aunque ya está previsto y tanto la ley de amparo como la constitución establecen esta improcedencia hoy vamos a presentar una reforma constitucional para que no quede ninguna duda en la interpretación y aplicación de la norma constitucional 105 y 107 constitucional una de las ideas es que se eleve a rango constitucional la fracción primera del artículo 61 de la ley de amparo en donde se establece que no procede ni el juicio de amparo ni ninguna acción derivada de esta como suspensiones en contra de reformas a la constitución y donde se establece también que no procede ni el amparo ni acciones de inconstitucionalidad ni controversias constitucionales contra reforma alguna y su proceso legislativo pero que tampoco procede contra materia electoral son dos artículos que se modifican el 105 y el 107 y vamos a presentarlos de manera conjunta entre senadores y diputados la firma el coordinador de los senadores Adán Augusto y la firma el coordinador de diputados su servidor así como los presidentes de ambas cámaras la cámara de origen sí la cámara de origen va a ser la cámara de senadores y firmamos los dos presidentes de cámara y los dos presidentes o los dos sí de junta de corrección política o de coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena ¿cuándo creen que estaría aprobada? pues daremos el tiempo que la constitución establece pero para nosotros es prioritario y es urgente para que no se dé esta confusión absurda que se está dando en los medios de comunicación que se viola la constitución se viola la ley se actúa arrogantemente y la gente piensa que le conceden la razón a una jueza que no puede invalidar todo el poder reformador de la constitución bueno pues eso fue parte de lo que el día de ayer Ricardo Monreal da a conocer y esta mañana cuestionada sobre la reforma que busca blindar estas reformas constitucionales la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que lo que se busca es elevar lo que ya está en la ley de amparo a la constitución añadió que si hay unas partes que se desecharon desde el día de ayer vamos a escuchar parte de sus comentarios entiendo que primero se presentó una propuesta de varios artículos y después la propuesta es que esto que leímos aquí del artículo 61 inciso 1 quede en la constitución para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la constitución es una iniciativa de diputados y senadores ¿Esto no deja desprotegida a la población en caso de que no sólo en su gobierno sino más adelante pues se presenten iniciativas que puedan pues ya está en la ley de amparo está protegido en la ley de amparo y la idea de ellos es pasarlo a la constitución Finalmente presidente pues es lo que ya está en la ley pasarlo a la constitución es digamos fortalecer la ley de amparo en el caso de su improcedencia en la constitución no entiendo que esa parte la quitaron que nada más queda esta parte de el artículo 61 inciso 1 que pase la constitución las otras entiendo que ayer mismo la retiraron bueno ahora vamos a meternos a lo que sabemos de estas iniciativas establecen que no procederán ni los amparos ni las acciones de inconstitucionalidad Adán Augusto López Hernández presentó esta iniciativa para salvaguardar las reformas constitucionales de todas estas impugnaciones a través del juicio de amparo la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad esta mañana justamente Adán Augusto López Hernández empieza a dar algunas declaraciones las da una la que empezó a ser más popular la da en el espacio de Ciro Gómez Leiva en donde dice que pues siempre sí se va a retirar la propuesta de modificación al artículo 1 constitucional que fue la que más crítica empezó a generar desde ayer por la noche esta modificación al artículo 1 de la constitución pues que es muy importante este se pretendía impedir que tribunales y que tribunales y juzgados invaliden reformas constitucionales dentro de la iniciativa denominada supremacía constitucional en esta entrevista en el espacio con Ciro Gómez Leiva el senador apuntó que después de haber revisado si jurídica y políticamente era conveniente entrar en un debate relativo a la propuesta del artículo 1 mejor tomaron la decisión de retirarlo apuntando que se van a limitar solamente a reformar los artículos 103 105 y 107 también por ejemplo entre varias de las reacciones que hubo está la del senador Javier Corral que le explica en su cuenta de twitter que el coordinador parlamentario en el senado ya le había confirmado desde ayer que si se retiraría la propuesta de adición al artículo primero de la constitución y escribió lo siguiente celebro que haya esa sensibilidad frente a las diversas organizaciones y colectivos de derechos humanos que alertaron con razón del carácter regresivo de esa pretensión agregó que el fin de esta iniciativa de reformas no justifica el debilitamiento del sistema de derechos humanos que se ha construido en los últimos años y que se ha reconocido a nivel internacional o sea es decir si había un riesgo importante en esto que se buscaba aprobar el día de ayer si eso es parte también de este bloque con el cual se pretende blindar y además también nos hace ver cuáles son estos mecanismos de control constitucional que se han estado empleando cada uno de ellos lo hemos estado aquí platicando con ustedes cada que se mete un recurso legal y cada vez que hay una nueva opción por parte de la oposición uno de estos puntos está también en entender cuáles son estos mecanismos uno de ellos es la controversia constitucional lo cual significa que la suprema corte de justicia de la nación resuelve este juicio cuando uno de los poderes órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que una norma acto u omisión invade en su esfera de competencia y con lo cual se está vulnerando el orden constitucional hay otro mecanismo que es el acto de inconstitucionalidad y que es también un recurso legal que se tramita este sí exclusivamente ante la suprema corte de justicia de la nación y por el cual se dictamina si hay una contradicción entre lo que está diciendo la constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía el objetivo que se busca con este acto es mantener una supremacía de la carta magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales que es en donde está ahorita también esta legislación judicial al momento de haber aceptado a trámite y para que se presente un proyecto en la suprema corte de justicia de la nación por el otro lado también otro mecanismo es el juicio de amparo con el cual se busca asegurar la protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas frente a actos o misiones o normas emitidas y aplicadas por cualquier autoridad en el país sin importar si se trata de locales o federales estos tres mecanismos ya los ha empleado la oposición en distintos momentos ya han hecho juicios de amparo acciones de inconstitucional inconstitucionalidad controversias constitucionales y cada uno de ellos es también lo que se busca detener al momento de elevar este artículo de la ley de amparo para que ya sea parte de la constitución y de esa forma pues darle más importancia a todo lo que se está discutiendo en esta ocasión también desde la suprema corte de justicia de la nación pues bueno ahí tienen esta parte de la historia también ya confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum como lo escuchábamos hace unos minutos en el que sí es un hecho de que se quita ese toque que se le pensaba dar al artículo primero constitucional que pues es obviamente el más importante de toda la carta magna y también ya la explicación que da Adán Augusto López Hernández y también unas de las reacciones que hubo por parte de los integrantes de Morena vamos a pasar ahora a un episodio que se dio el día de ayer en el Senado porque hoy por la mañana si usted se mete y revisa el periódico Reforma las notas con las que aparece pues hay un video que llama mucho la atención porque dice estudiante confronta a presidente del Senado o sea un estudiante confrontó a Gerardo Fernández Noroña bueno pues ahí les va la historia hay un video en donde un estudiante identificado como José Mario de la Garza le exige a Gerardo Fernández Noroña un parlamento abierto para deliberar sobre la propuesta que impulsa Morena para impedir que las reformas constitucionales sean impugnadas en su cuenta de Twitter este estudiante escribió que se encontró a Noroña así que así casualmente como si también los estudiantes pudieran ingresar tan fácil a este recinto y bueno y dice lamentablemente el senador a puerta de elevador se empeñó en decirles que faltaban a la verdad y que lo que discutían era un falso debate entonces lo que empezó a salir es que Noroña no había aguantado una confrontación de un estudiante vamos a ver el siguiente video nosotros somos un grupo estudiante y de forma respetuosa venimos a presentar una solicitud de parlamento abierto para ver si podemos dialogar con la comisión sobre la reforma constitucional en materia de impugnabilidad y adiciones a la constitución para ver si podemos dialogar y si lo puede analizar el señor presidente pero si el artículo 61 fracción primera es muy claro si pero solamente queremos y eso se va a llevar a la constitución queremos venir a discutir con ustedes de forma respetuosa y abierta pero yo te digo que dice el artículo 61 fracción primera si de acuerdo pero totalmente senador queremos solamente de acuerdo de acuerdo senador solamente en eso no hay nada que discutir pero la comisión está viendo el tema queremos que tome en cuenta nuestros argumentos que nos escucha el senador dime cual es el argumento en contra del artículo 61 fracción primera de la ley de amparo cual es el artículo el problema que queremos o sea que estimamos de forma respetuosa senador es que sería muy complejo establecer a nivel constitucional que cualquier no 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 que cualquier reforma incluso por ejemplo un ejemplo muy absurdo una reforma constitucional que prevé la pena de muerte en nuestro país si eso a ver no está discusión la pena de muerte lo que está discusión no es un ejemplo espérame no 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 pero espérame no no es un ejemplo es un falso debate lo que no a ver es un falso debate lo que no quiere es que se elijan las personas juzgadoras a ver a ver a ver no espérame eso tampoco está discusión bueno lo único que estamos planteando es que el artículo 61 fracción primera que está en la ley de amparo que está vigente y que dice no procede el amparo contra una reforma constitucional queda en la constitución es falso lo demás es un falso debate pero pero no no a ver no no pero lo estoy diciendo de forma respetuosa no no me estás diciendo de forma respetuosa porque lo que estás planteando es así obligar a la ley al poder judicial no 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 está bien está bien que bueno solamente queremos dialogar de forma respetuosa no pero yo te vuelvo a decir el artículo 61 fracción primera en que viola y que pasa cuando se viola el proceso legislativo que garantías tenemos eso sigue vigente eso sigue vigente no es cierto no es cierto fíjate que pasa no a ver espérame demuéstrame veme ahorita ahorita en este momento en este momento lo reto frente a los medios que vayan a que le entreguen una copia de la menuta y me demuestre que lo que dice es cierto y es falso ahí no dice que senador solamente déjeme decir yo la misma cuestión no te dejo decir nada porque estás faltando a la verdad no estoy faltando a la verdad lo único que buscamos es un diálogo constructivo y democrático ¿cuál es tu nombre? José Mario mucho gusto José Mario no es cierto estás mintiendo yo te estoy retando frente a los medios a que vayas por la verdad por eso no 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 a ver deja de faltar a la verdad deja de faltar no le estoy levantando la voz no existe no existe no existe el verbo no existe el verbo aperturar es abrir bueno abrir un parlamento abierto realizar un ejercicio de parlamento abierto para que se escucha deja de hacer trampa en el intercambio deja de hacer trampa en el intercambio porque estás usando a los medios que vine me dices no bueno no estoy utilizando los medios yo te estoy planteando dos cosas claro que estás faltando a la verdad no estamos faltando a la verdad senador no a ver eso es otra cosa yo no a ver eso es otra cosa tú estás diciendo que por vicios legislativos estamos cambiando la ley y que ya no va a poder revisarse yo te digo y yo te digo que estás faltando a la verdad a existir actos del poder reformador de la constitución que transgredan los principios fundamentales de la constitución primero no voy a primero estás faltando a la verdad es una cuestión jurídica estamos dialogando de forma respetuosa yo te digo dos cosas primero demuestra donde dice en la constitución que el poder judicial puede echar atrás una reforma constitucional dime en qué artículo yo te digo que el artículo 135 dice muy claramente que es el congreso el único que puede hacer una reforma a la constitución segundo dime o qué se niegan a que el soberano que es el pueblo elige a las personas juzgadoras y tercero dime qué artículo de la constitución dice que el poder judicial tiene las elecciones que tú dices que no las tiene yo solamente le digo senador que existen actos del poder revisor de la constitución que pueden afectar el sistema de protección de derechos fundamentales no estamos faltando a la verdad estamos pidiendo un parlamento abierto estamos tratando hay tantas cosas que comentar de este estudiante así entre comillas hay que poner estudiante porque incluso ya terminó la carrera ya presentó su tesis ahorita también vamos a ahondar en quién es este personaje pero también lo que deja en sus redes sociales José Mario de la Garza quien es el que publica y dice me topé así tal cual me topé con Gerardo Fernández Noroña y le pedí un parlamento abierto y sin querer había muchos medios de comunicación a mi lado estaban ahí varios reporteros documentando todo este tema y ya lo que se dieron cuenta ustedes es muy interesante porque también nos deja ver cómo intentaba ejemplificar la discusión en torno al blindaje de las reformas para que no haya más impugnaciones para que se detenga y trataba de desviar la información y al momento que el senador Gerardo Fernández Noroña le dice no por ahí no va el tema es de este otro lado cambia el discurso y dice no nosotros estamos aquí de una manera respetuosa estamos tratando de pedir un parlamento abierto y hacia allá llevó cada uno de sus argumentos posteriormente dejó en sus redes sociales también otro video en donde ya habla con los medios de comunicación y él comenta que hay una carencia de argumentos sólidos y apertura democrática por parte de Morena y sus aliados después de que se da este encuentro con el senador Gerardo Fernández Noroña vamos a escuchar su respuesta porque él incluso asegura que se acercaron de una manera respetuosa y en Morena solo existe una visión de democracia escuchemos aquí está la respuesta venimos de forma respetuosa a pedir un diálogo un parlamento abierto al parecer en el senado de la república y en el oficialismo solamente existe una visión de democracia una visión estrictamente procedimental una visión que no tome en cuenta la voz de los jóvenes y los estudiantes creemos que los actos del poder reformador también tienen que estar sometidos a la constitución debido a que puede haber actos del poder legislativo actuando como poder reformador que violen el sistema de protección de derechos humanos querían imponer un régimen retroactivo para que todos los juicios y recursos se quedaran sin materia y se sobreseyeran eso viola una norma constitucional que es el artículo 14 que establece la prohibición de retroactividad en prejuicio de persona alguna no estamos aquí para tener un debate político estamos aquí para tener un debate de altura con argumentos jurídicos y de forma respetuosa tan es así que con fundamento en el artículo 8 y 6 de la constitución en relación con el artículo 39 40 y 41 de la constitución venimos a pedir de forma respetuosa que se abra un diálogo un parlamento abierto a que le tienen miedo somos jóvenes estudiantes y somos ciudadanos preocupados por la situación democrática de nuestro país creo que no hay ninguna falta de la verdad y por eso justamente queremos venir aquí a la sede del senado de la república a tener este diálogo abierto con los legisladores y a poder construir una democracia que nos funcione a todas y a todos los mexicanos bueno pues a lo mejor a muchos si podrá decir y podrá convencer hay si un estudiante que logró confrontar a Gerardo Fernández de Oroña porque bueno de hecho lo logró les decía la cabeza del periódico reforma de este día es estudiante logra confrontar a presidente del senado muchos todavía le creen pero o sea pues como lo hemos venido platicando en más de una ocasión en este espacio pues es muy complicado que una persona cualquiera un estudiante un activista entre al senado es muy complicado que una persona como cualquiera de nosotros ya entró como estudiante al senado tenga pues a más de cinco medios de comunicación detrás de él es muy difícil que llegues a esa zona de los elevadores en donde puedas encontrarte ya con los senadores pero bueno él lo logró ¿qué dijo al respecto? pon en su cuenta en Twitter que fue invitado por Movimiento Ciudadano no solo él sino que un grupo de jóvenes esto para insistir en la descalificación a la reforma constitucional que se presentó el pasado martes esto es lo que presenta el senador Gerardo Fernández Noroña que sí que fue la bancada de MC la que invita a estos estudiantes o sea orgánico definitivamente no es no es un asunto de que hay en el senado hay apertura y pueden entrar los estudiantes no es un grupo de cuatro personas que estamos viendo ahí José María de la Garza Martínez María Santoyo Luis Alberto Hernández y Juan Pablo Vázquez que son invitados expresamente por Movimiento Ciudadano para entrar al Senado de la República y pues sí hacer este tipo de videos porque el video lo comparte este estudiante que bueno nos vamos ahora hacia los datos el periodista Álvaro Delgado publicó justo a principios del mes de septiembre porque no es la primera vez que lo vemos no es la primera vez que este estudiante preocupado por el rumbo de su nación hace una aparición sino que ya desde el mes de septiembre escribió el periodista Álvaro Delgado que José María de la Garza Martínez es hijo de uno de los jerarcas del Consejo de Victicio Estratégico esta organización creada por Claudio X González de la Garza Martínez encabezó la marcha del ángel de la independencia al Senado en dicho mes y cuando arrancó la discusión de la reforma judicial en la seda alterna de la Cámara de Diputados en Magdalena Michuca también intentó entrar el padre de este activista es el abogado José Mario de la Garza Marroquín asesor del ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí quien felicitó apenas a su hijo por su titulación de la Escuela Libre de Derecho apenas en agosto entonces también pues estudiante no sé si le sigue quedando la etiqueta pero él dice soy estudiante el mensaje quedó también en su cuenta de Twitter sobre su graduación y hasta lo felicitaron personas como Margarita Zavala y Javier Lozano de la Garza Martín se tituló con la tesis el derecho humano vivir en un ambiente libre de corrupción como herramienta ciudadana del control de la acción pública y su padre reflexiona al respecto con el siguiente comentario en un país como México donde la corrupción sigue siendo uno de los mayores desafíos su tesis no solo destaca por su innovación sino por su compromiso con un cambio real y necesario José Mario de la Garza Marroquín padre del líder opositor a la reforma judicial fue acusado en 2022 de cobrar 290 mil pesos mensuales al ayuntamiento de San Luis Potosí por asesoría externa según el vocero de la organización civil Ciudadanos Observando que se llama Guadalupe González Covarrubias el último dato que tenemos sobre esto es que es hablar sobre el consejo de litigio estratégico que es una de las organizaciones más fuertes de Claudia X. González que están por ejemplo con personas como Fernando Gómez Montt que fue el secretario de Gobernación de Felipe Calderón el académico Miguel Carbonell y también Gustavo de Hoyos expresidente de la Coparmex y actual diputado federal del Movimiento Ciudadano entonces aguas con todas esas protestas orgánicas estudiantiles porque vean todo lo que hay detrás además también utilizando este tipo de argumentos para decir no es que ellos no tienen argumentos al menos en el oficialismo solamente intentan meter una opinión y no escuchar a los demás a ver cuando se dieron los parlamentos abiertos que fueron varios en torno a la reforma al poder judicial se abrió para muchas personas ahora también lo que estaba pidiendo este estudiante este líder de la oposición también era hablar sobre el tema de la reforma para detener estas impugnaciones a la reforma al poder judicial eso era uno de los puntos que el presidente de la mesa directiva del senado Gerardo Fernández Noroña le decía no, no ejemplifiques con un punto que todavía no estamos tocando y que incluso se dejó fuera en este cambio en estas reformas entonces no estén mal informando no estén tratando la información a su conveniencia y esto fue parte de lo que ya no le pareció a este personaje que ya vimos pues tiene mucho mucho nexo con la derecha aquí mexicana así es que que no tome por sorpresa estos titulares de el estudiante vino a confrontar a Gerardo Fernández Noroña y los estudiantes estuvieron ahí ¿cómo entraron? pues sí además también por la entrada que les da Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano entonces pues es parte de lo que vimos ayer y la manera en que van así les decía versus como muégano porque ahí estaba el estudiante y estaban también los medios de comunicación tratando de hablar sobre este tema y para ahondar más sobre este tema de la supremacía constitucional invitamos en este espacio a Café y Noticias y le damos la bienvenida al consejero nacional de Morena Hamlet Almaguer para que nos explique de qué va todos estos cambios que se solicitan qué es lo que se intenta blindar en este momento con la reforma y esta legislación porque hay que decirlo de esa forma ya es una legislación entonces bienvenido a este espacio consejero Hamlet y nos gustaría hablar y empezar por este tema de qué va este punto que se está discutiendo en el Senado y que va a pasar también a la Cámara de Diputados para este análisis Muchas gracias Carla, Daniela mucho saludarlas y a toda la audiencia sin embargo comentarles también para quienes nos ven y nos escuchan un breve preámbulo del proceso legislativo Facultad de Iniciativa tienen las y los legisladores diputadas diputados senadoras senadores indistintamente en cualquiera de las cámaras Facultad de Iniciativa también tiene la Presidenta de la República y la ciudadanía a través de una serie de requisitos también tiene Facultad de Iniciativa un Congreso local puede proponer una reforma a una legislación de carácter federal o a un artículo constitucional federal dicho lo anterior esta fue una iniciativa firmada por los coordinadores parlamentarios de Morena tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República y los presidentes de las mesas directivas comentar también que esta iniciativa es simplemente una propuesta es un primer saque y el proceso implica que como segunda etapa esa iniciativa se turnen a una comisión o a varias aquí en el Senado cuando se toca un artículo constitucional igual en la Cámara se enlaza se encamina a la Comisión de Puntos Constitucionales y a esta Comisión de Puntos se unió la Comisión de Estudios Legislativos entonces son cerca de 30 legisladoras y legisladoras ellos tienen que discutir un proyecto de dictamen ese proyecto de dictamen lo presentan los presidentes de las comisiones y lo elaboran los secretarios técnicos de las comisiones y en esa propuesta de dictamen se enlista primero la iniciativa en sus términos y luego se emiten una serie de argumentos de por qué sí o por qué no está de acuerdo con lo que proponen o se considera adecuado esa distinción que hace el senador Corral es muy importante la iniciativa decía una cosa y el proyecto de dictamen que se les entregó ayer a los integrantes de estas comisiones era diferente en efecto nada más tocaba el artículo 105 y 107 ¿cómo queda? recupera normas que están en un orden secundario y que nunca habían sido violentadas nunca habían sido omitidas nunca habían sido materialmente invalidadas por los propios jueces por los magistrados y esas normas por ejemplo el artículo 61 fracción primera de la ley de amparo que ya todo el pueblo de México conoce menos los jueces lo que establece es que el amparo es improcedente en contra de reformas constitucionales y lo mismo pasa con las controversias y con las acciones de constitucionalidad que son los mecanismos de control de la constitución estos mecanismos se diseñan para que una norma secundaria no vaya más allá de la constitución o no sea contradictoria a lo que establece la constitución pero la constitución no puede ser contradictoria en sí misma entonces en el momento en que se reforma conforme al proceso que está en el artículo 135 o sea dos tercios de la cámara dos tercios del senado y la mitad más una de las legislaturas locales se convierte en norma constitucional como acertadamente dijiste ya no es una reforma es el texto constitucional no hay poderes de control sobre la reforma constitucional y te pongo un ejemplo no del judicial sino del ejecutivo el poder ejecutivo normalmente tiene un control también de constitucionalidad sobre las normas y es el poder de vete cuando el congreso sesiona discuta y aprueba una norma secundaria una ley pues requiere la mitad más una y la persona titular de la presidencia en este caso la presidenta Sheinbaum frente a una norma secundaria tendría la facultad de vetarla aunque haya sido aprobada por mayoría simple con los votos de Morena y regresaría esa norma al congreso a la cámara y al senado ¿cómo se supera ese reto? reuniendo dos tercios de los votos cuando el congreso insiste y ahora con mayoría calificada le manda esa reforma a la presidencia ya no tiene la facultad de obstaculizarlo por eso muy acertadamente la presidenta el otro día decía que el presidente López Obrador simplemente acapó lo que le mandó el constituyente ya no tenía ese paso del veto lo único que le quedaba hacer era publicar en el diario oficial de la federación entonces ese control ya nace vencido y en el caso del poder judicial es lo mismo el poder judicial no puede controlar las modificaciones a la constitución a la carta magna esa es una facultad soberana que está en el artículo 135 y que establece este procedimiento que platicamos entonces en síntesis en la propuesta en la iniciativa se tocaba el artículo primero que hablaba del control de convencionalidad y luego ya en el dictamen eso se omitió y solamente se tomaron las porciones del artículo 105 y 107 tampoco era catastrófico lo que se estaba planteando en el artículo primero quiero ser claro en este aspecto por supuesto la derecha busca darle una interpretación de decir nos estamos saliendo de los tratados internacionales estamos renunciando al cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos eso no es correcto lo único que se estaba modulando es quién puede ejercer ese control el juez de la corte interamericana de derechos humanos Eduardo Ferrer Maracrego siguiendo a otro juez de la corte interamericana Sergio García Ramírez expone en varios artículos y tratados de derecho internacional se listan dos principios el principio del carácter complementario y subsidiario del control de convencionalidad que es el control de convencionalidad para nuestra audiencia que se pueda contratar una norma secundaria con los tratados internacionales y si la norma secundaria va en contra del tratado entonces que esa norma no se prefiera o no se utilice lo que estaba en la iniciativa de modificación al artículo primero constitucional era que los jueces no pudieran inaplicar esas normas bajo el pretexto o el alegato de que fueran contrarias a convenciones internacionales se estaba saliendo México de las convenciones internacionales no nada más se estaba modulando quien puede ejercer ese control y regreso a la idea del carácter complementario y subsidiario esto significa que cuando el control de convencionalidad no se ejerce a nivel nacional siempre te queda otra instancia que es la corte interamericana de derechos humanos así funciona también en europa la corte europea de derechos humanos la diferencia es que en europa los ciudadanos de la comunidad pueden ir directamente después de agotar sus instancias de juez de primera instancia apelación de suprema corte de su país pueden ir directamente a la corte europea de derechos humanos y en nuestra región no es así tienes que ir primero a la comisión y luego la comisión si ve que hay méritos del caso es quien puede llevar el caso a la corte interamericana no se perdía la vigencia de los tratados internacionales no se excluía la aplicación de las normas de derechos humanos lo que se modulaba es quien podía ejercer ese control cerrado ese paréntesis de todas formas bueno se determina eliminar esa porción que se presentó en la iniciativa y simplemente ir con los que les comentaba y bueno en esos términos es previsible que hoy por la noche se discuta y se vote aquí en el Senado va a haber tres sesiones vienen otros temas de por ejemplo la igualdad sustantiva que es otra otra minuta que también está por acá en el Senado de la República va a haber debate de agenda política se tienen que hacer lecturas sucesivas en distintas sesiones y por eso vamos a tener acá una sesión a las 11 de la mañana una a las 3 de la tarde y otra a las 6 entonces será una sesión nocturna cuando estén nuestros amigos periodistas iniciando su programa de las 6 probablemente acá también en el Senado de la República inicie la discusión de la reforma constitucional que reitero nada más aclara precisa reitera enfatiza recupera lo que es la norma secundaria que no se pueden presentar ni amparos ni controversias ni acciones en contra del texto constitucional bueno ahí tienen una parte de una mini clase de derecho y de procesos legislativos que nos sirven porque ya nos tenemos que ir metiendo a todos estos temas sí o sí estamos más que obligados pero a ver entonces a mí me gustaría enfatizar en un punto Hamlet de lo que ya mencionaba de todo el escándalo que se hizo porque pues hablaba de la supremacía constitucional de que Morena y aliados ya venían a reformar el artículo primero constitucional y la gravedad que tenía de ello por ejemplo el tuit que saca Miss Internacional de que el Senado buscaba desproteger los derechos de todas las personas que la reforma debilitaba los derechos humanos en México o sea esto con lo que nos acaba de explicar ya queda descartado todo esto que alarmó a diversas organizaciones civiles sí son aspectos técnicos son aspectos interpretables pero conforme a lo que acabamos de comentar no se estaban eliminando los derechos humanos ni mucho menos al contrario también se trataba de darle consistencia a la a la constitución a veces se nos olvida lo que dice el 133 este es un punto importante en el que por ejemplo el maestro Juan Ramiro Robledo que era presidente de la comisión de puntos constitucionales en la anterior legislatura y ahora está colaborando en la secretaría de gobernación hace énfasis en este en este apartado el 133 dice que son los tratados internacionales que estén de acuerdo con el texto constitucional los que conforman esta ley suprema de toda la unión y de ahí los tribunales han sacado teorías sobre si existe un bloque de convencionalidad si existe un bloque de convencionalidad pero el texto es expreso entonces no es la constitución la que se tiene que contrastar para ver si cumple con los tratados es al revés son los tratados los que se tienen que contratar con la constitución para ver si son acordes con su texto y eso de la simple lectura del artículo 133 pues resulta y en la práctica también ¿por qué? porque cuando se firma un tratado internacional por parte del ejecutivo tiene que contar con el respaldo del senado de la república ese es un primer control para ver si el tratado va acorde a la constitución y el segundo elemento también es que ese tratado se podría impugnar entre los tribunales por decir va en contra de la de la constitución así como están diciendo es que con esto podrían reformar para que la constitución dijera que va a haber pena de muerte y cosas así tan absurdas yo les respondo pues con la otra interpretación lo que podrían decir es que si celebramos un tratado internacional para regalar todo nuestro petróleo y regalar nuestra industria eléctrica y regalar nuestras playas y regalar nuestros océanos pues entonces tenemos que hacerle caso al tratado internacional y no desde mi interpretación que es nacionalista que es de refrendo de la soberanía de nuestra patria nuestra madre va primero va primero la constitución y después los tratados internacionales sí y sólo sí están de acuerdo con ello claro que pueden ser armónicos y hay también ahí algunos textos por ejemplo en el artículo 27.2 de la convención americana de derechos humanos se establecen una serie de derechos que nunca se pueden suspender y dentro de ellos expresamente está el caso de la servidumbre y de la esclavitud nunca se puede regresar a tener servidumbre y esclavitud y ese ya fue un compromiso que se estableció a nivel internacional internacional y en eso estamos todos de acuerdo el constituyente nunca va a establecer una cosa tan absurda pero son algunos de los casos que han estado comentando de todas formas así como el senador Corral yo celebro que ya haya quedado muy claro con estos dos artículos qué es lo que va a suceder ahora va a tener un efecto práctico también importante Daniela porque está en el artículo segundo transitorio Corral decía se redujeron de 5 a 2 hay que poner atención en el segundo porque es un transitorio muy favorable lo que dice es que estas normas ya se aplicarían a todos los casos que están vigentes y eso lo que significa pues es que todas estas demandas en contra del efecto de la constitución pues tendrían de inmediato que desecharse que es algo muy lógico que es algo muy elemental y a mí me sorprende cómo los jueces magistrados y ministros no lo entienden pero hay quien si lo entiende y uno pues el pueblo de México dos pues por supuesto quienes simpatizamos con el movimiento y con esta causa hay tres muy importantes la salda superior del tribunal electoral del cual oficial de la federación ayer determinó que los actos electorales no se pueden suspender el Instituto Nacional Electoral debe continuar con la organización del proceso electo ¿por qué? porque para que el primero de junio del dos mil veinticinco dentro de cerca de ocho meses nosotros vayamos a las urnas a votar por nuestras personas juzgadoras juezas magistradas ministras lo que necesitamos pues es un calendario enorme de actividades y de actos que tiene que desarrollar el Instituto o sea no es mágico que de repente las boletas y las urnas y el personal y los representantes ciudadanos los integrantes de las mesas directivas de Cajillo porque no hay representantes partidistas amanezcan ahí con la urna ¿no? es todo un trabajo con una serie de procesos y cuando los jueces no sustenan por supuesto que establecen barreras que ahora bueno pues ya afortunadamente están vencidas con esta resolución tan importante Daniela entonces entiendo que con esto consejero se tendría que pues ya no discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto que se vaya a presentar para ver si es inconstitucional esta reforma al Poder Judicial y también se detiene este supuesto desacato en el cual están acusando los trabajadores del Poder Judicial al momento de emitir esta notificación a la presidenta Claudia Sheinbaum con esto se desechan estos dos recursos que hemos estado hablando en las últimas semanas es correcto y yo no hablaría de una notificación porque estos mañosos y tramposos le pusieron un código QR que no lleva a ningún lado para que una notificación cumpla con las formalidades esenciales tiene que ser legible o sea no se vale notificar un papel borroso mucho menos un papel que está en blanco entonces es mentira no está notificada a ella le dieron un código QR que no lleva a ningún lado y no le pueden exigir que cumpla con la nada porque esa es una pues es como esto miras una servilleta así en blanco ahí está con notificación pues eso no es nada y sí en el otro apartado la Corte así como el Tribunal Electoral debe de someterse a lo que establece la Constitución ayer muy aceptadamente el magistrado de la Mata decía a ver puedes estar o no estar de acuerdo con lo que diga el texto Constitucional pero debes de dar lealtad a lo que establece el texto Constitucional y eso es algo que también en el INE ya había dicho por ejemplo a la consejera Carla Humphrey es decir cualquiera que conozca tenga nociones elementales de derecho Constitucional sabe que la Constitución se acata y que no se tiene que hacer una interpretación mañosa o frígola para dejar de atenderla entonces ahora pues yo creo que nos va a quedar de otra más que respetar lo que dice el texto Constitucional y tendría efectos en todos los procesos que están abiertos la legislación judicial exacto pues bueno el consejero siguiendo con esto ya hablaba de estas reacciones que hubo en el INE en el tribunal electoral tenemos también una reacción que nos gustaría consultarle que es la de la JUFED porque está diciendo sí ya regresamos al paro de que no dejaron de cobrar ya regresamos al paro el lunes pero si no se tira la reforma reanudamos el paro ¿qué opina de este ultimátum que parece ponen los integrantes de la JUFED o sea ya muy lejano a la realidad o qué es lo que usted opina de esto que mencionan esta mañana pues yo veo cuatro reacciones de las personas juzgadas jueces jueces magistradas magistradas ministros ministros mira por un lado están quienes dicen estamos a favor de la reforma y vamos a competir y públicamente salen y se reúnen y dicen nosotros nos vamos a escribir y queremos queremos estar en una segunda categoría están quienes están a favor pero públicamente todavía no lo dicen pero si se han acercado tanto aquí al senado como allá en la cámara de diputados a pedir informes a decir yo si quiero competir con casos interesantes como los siguientes hay quien nos ha dicho a ver yo nací en Veracruz y toda mi familia está en Veracruz y a mí un día por castigarme de manera injustificada me mandaron del otro lado del país pero yo quiero competir y quiero participar por el estado en el que nací donde está mi familia porque yo quiero impartir justicia en Veracruz es un ejemplo del estado no es el caso tienen ese interés y luego hay un tercer tipo de jueces y magistrados que saben lo que hicieron que saben cómo han resuelto que saben que el pueblo de México los conoce que saben sus antecedentes y entonces dicen no, yo no voy a participar yo declino yo no juego con estas reglas ¿quiénes están ahí? por ejemplo el magistrado Gómez Vierro que es famosísimo por todas sus resoluciones a favor de las corporaciones transnacionales y por privatizar el bosque de Chapultepec que es la última que se ha tratado de conocer públicamente y luego hay un cuarto grupo de jueces y magistrados que se envuelven en esta causa en esta lucha claro que están en contra no quieren solicitarse a las urnas saben que no pasarían por la aprobación y la legitimación ciudadana y entonces ¿qué utilizan? pues las herramientas que tienen los medios de comunicación los discursos y sus sentencias para intentar detener el proceso electivo violando todos los límites violando su competencia violando el principio de legalidad porque ese principio de legalidad dice que las autoridades solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido y los jueces y magistrados más de 150 se están metiendo en cosas que no les están permitidas ni autorizadas por ejemplo suspender actos electorales todo el control judicial de los actos electorales no le corresponde a los jueces de amparo es una facultad nada más de los magistrados del tribunal electoral del poder judicial de la federación entonces estas reacciones pues las puedes catalogar en cualquiera de estas cuatro líneas y vas a ver que están actuando los jueces y magistrados esta aclaración esta opinión también que tiene en torno a lo que sucede con el paro que dicen que van a regresar el lunes pero vamos a ver si esto se dice concreta o no muchísimas gracias por estos minutos que nos regala consejero aquí tiene también los micrófonos abiertos porque si hay mucho que seguir hablando en torno a esta legislación judicial entonces muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana gracias Perla Ramiela y a toda la audiencia buen día muchísimas gracias a Hamlet gracias a Maguer estas clases de derecho que te decía Perla que ya tenemos que tomar porque o sea a diario estamos aprendiendo de nuevos procesos de nuevos términos pero es muy sano al mismo tiempo ¿no? sí muy muy sano porque aquí veía en los comentarios que estaban dejando en el chat de café y noticias que es una enciclopedia Hamlet en torno a explicar qué pasa en la legislación en los cambios que ha habido él ha sido incluso uno de los voceros más activos para explicar los cambios desde que arranca esta propuesta de reforma al poder judicial entonces continúa continúa también en estos en este ámbito y ya escuchábamos va a ser importante la discusión y todo lo que venga en el congreso pasa al pleno del senado de la república estas modificaciones para pues sí echar abajo cada una de las impugnaciones que ha habido para que se frene el proceso de elección de juzgadores ministros y magistrados en el 2025 entonces pues si pasan esta legislación y estos cambios estaría ya pues con cancha libre para que avance la elección pero siguiendo con estos temas que les seleccionamos para esta mañana también se da a conocer sobre lo que va a pasar con el INE porque pues sí aunque tengamos en medios de comunicación todo el asunto de la impugnación pues en la constitución ya tenemos una ley que se tiene que pues acatar entonces sigue en debate que lo que que es lo que va a pasar con el instituto nacional electoral entonces se da a conocer que el tribunal electoral el poder judicial de la federación ya publicó un proyecto con el que pues se está instruyendo al instituto nacional electoral a continuar con la organización de la elección de ministros de la suprema corte de justicia de la nación magistrados y jueces el magistrado Felipe de la Mata Pizaña que pertenece a la sala superior del tribunal electoral planteó que es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales el proyecto surge como respuesta a las 140 órdenes de jueces que recibió el INE para detener los comicios recuerden que Guadalupe Tadell sale en conferencia de prensa a decir nos vamos a esperar para ver qué es lo que resuelven y bueno aquí ya está esta propuesta ante ese contexto el árbitro electoral pues planteó una consulta al tribunal para determinar si debía o no detener la organización preparación y desarrollo de la elección judicial entonces el magistrado de la Mata Pizaña argumentó que la elección de ministros magistrados y jueces es un mandato expreso en la constitución esto pues tras la aprobación de la reforma al poder judicial por lo que el INE se encuentra impedido impedido para detener esta elección el proyecto se perfila que se ha discutido en la sesión programada de este día y se lee que lo siguiente la sala superior considera que los actos vinculados con el desarrollo y organización del proceso electoral para la renovación de los poderes de la unión no pueden detenerse por parte de la autoridad electoral dado que devienen de un mandato y atribuciones expresamente conferidos de la constitución además se detalla que la constitución confiere al INE la organización desarrollo cómputo vigilancia y fiscalización relacionadas con el proceso electoral extraordinario del poder judicial por lo que el INE se encuentra impedido para detener la implementación de estos actos entonces en resumen tenemos a un tribunal electoral que le dice al INE aléjate de las grillas tú ya tienes una tarea que está fijada en la constitución así que adelante si esta parte es muy importante porque si ya está en la constitución de acuerdo con lo que menciona el tribunal se puede continuar con todo este procedimiento y no retrasar esta elección porque pues si están con el tiempo contado dentro del instituto nacional electoral sobre esto y era también parte de lo que han estado esperando al menos en esta conferencia que dio la consejera presidenta del INE Guadalupe Tadell en donde decía pues vamos a esperar a que nos digan si se puede o no se puede para no caer en ninguna irregularidad en el proceso ya está esta determinación vamos a arrancar con la información y si mientras ustedes dormían mientras todos dormíamos más bien en el senado había mucha actividad así que les vamos a contar todo 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 lo que ocurrió en esta noche en resumidas cuentas se logró blindar a la constitución de los cambios de estas reformas de los amparos o sea todo lo que veníamos debatiendo en los últimos días lo que nos veníamos de lo que nos veníamos enterando de lo que veníamos entendiendo pues bueno el día de ayer ya se concretó en esta madrugada ya la reforma que establece la improcedencia de las controversias constitucionales o las llamadas acciones de inconstitucionalidad que tengan por objetivo controvertir las adiciones o modificaciones a la constitución pues ya ya quedó aprobado tras una maratónica y caótica sesión nocturna en el senado los legisladores avalaron esta modificación a los artículos 105 y 107 constitucionales con una votación de 85 votos a favor y 41 votos en contra al menos en lo general ese mismo número de sufragios fue para la votación en lo particular y los artículos reservados a pesar de que las y los senadores Laura Esquivel Torres Mayuli Latifa Martínez Simón Miguel Márquez Márquez y Videliza Reyes Hernández que son del Partido de Acción Nacional y Néstor Camarillo Medina del Partido Revolucional Institucional presentaron algunas reservas para modificar algunos artículos del dictamen pues estos no fueron aceptados por la asamblea la oposición en el senado y usted va a ver estas imágenes buscó todos 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 los medios posibles para dilatar la discusión incluso a través del desorden en compañía de cartulinas con frases como no a la dictadura en México las y los legisladores pues coreaban que Morena ya era la dictadura de México mientras que sonidos de sirenas que salían de los megáfonos que la oposición llevaba todo ocasionó que se pausara por un momento al inicio del debate la senadora panista Lili Tellez advirtió que la presidenta Claudia Sheinbaum se convertiría en dictadora disputa y opresora además aseguró que la patria peligraba y pidió ver cómo Morena convertía a México en un régimen autoritario vamos a escuchar esta primera parte de la discusión mexicanos pongan mucha atención en este momento en el que peligra nuestra patria vean cómo Morena convierte a nuestro país en una dictadura vayan por el diccionario busquen la palabra dictadura no se distraigan con nada esto es lo más importante que deben saber la dictadura es un régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo o en una organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales yo le pregunto les pregunto mexicanos desde esta alta tribuna que alguna vez fue el pilar de la república y hoy es su mausoleo ¿qué es el desmantelamiento de la división de poderes para concentrar toda la autoridad política en un grupo para desactivar cualquier freno a las pretensiones de la facción al mando y para subyugar la pluralidad? eso es una pretensión dictatorial la primer presidente de México será mañana ya el día de mañana en unas horas será la primera dictadora con ADE dictadora con ADE autoritaria con ADE déspota con ADE tirana con ADE opresora y los mexicanos que amamos la libertad vamos a ver a esa emperatriz caer porque vamos a recuperar la república ante esta mafiocracia que llegó robándose votos a esos lugares bueno pues ahí está esta primera parte de la senadora del partido de acción nacional Lili Telles diciendo que este régimen que estamos viviendo es autoritario y que vamos directo a la dictadura un discurso que ya hemos escuchado desde la administración pasada del expresidente Andrés Manuel López Obrador pero posterior dime dime solamente quería destacar que me encanta cómo se siente la super rebelde solamente por decir la presidente sí o sea es como de relájese señora tarde o temprano va a tener que cambiarlo o sea pero o sea son como todo un grupo que se siente muy rebelde cuando en realidad se ven muy mal sí es irrelevante incluso o sea y que venga de una mujer que o sea no quiere reconocer la llegada de una mujer a un puesto importante en la política o sea eso creo que lo hace todavía peor sí porque te acuerdas que hemos estado hablando de cómo la misoginia el machismo se iba a ser presente para la presidenta Claudia Sheinbaum y hay que recordar que esto no nada más viene de hombres también hay muchas mujeres que tienen todavía un chip misógino un chip machista y ahí está ¿no? o sea este es el claro ejemplo este es el claro ejemplo de una mujer que sigue con ese tipo de prácticas que se buscan erradicar se buscan ya quitar de la cultura y del pensamiento pero es Lili Tellez que se le va a pedir también a la senadora del partido Acción Nacional si ella sabe también cómo quiere hacer sus cosas para que parezca que es rebelde y tratar de hacerse ver que si está apoyando a la ciudadanía y para que no caigamos en la dictadura Sí, no, más bien está en una posición muy mediocre porque o sea si una mujer que está en la política se niega a reconocer que otras mujeres lograron llegar a puestos importantes que no estaban destinados para ella en la política o sea está en un callejón sin salida nadie la puede ayudar la verdad Pues así como escuchamos a Lili Tellez ahorita se vinieron así todos los senadores del partido Acción Nacional también del PRI de Movimiento Ciudadano y por esta razón fue que Gerardo Fernández Noroña y ante toda esta información falsa que se estaba presentando el presidente del Senado dejó la mesa directiva por un momento para intervenir en el debate y citar el artículo 61 de la ley de amparo y explicar de qué iban estas modificaciones que se estaban pidiendo y cómo elevarlo a un rango constitucional Escuchemos parte de la explicación que dio el día de ayer el senador Gerardo Fernández Noroña Aquí no se está decidiendo quitar ningún control constitucional Mienten No hay ningún artículo de la constitución que establezca que la corte puede modificar una reforma constitucional No existe ni siquiera la posibilidad de que desede amparo el artículo 61 fracción primera de la ley de amparo Escuchen Dice muy claramente que no procede el amparo contra una reforma constitucional Lo que está a discusión aquí es la posición clasista y racista de la derecha que se niega que se elija por voto universal secreto y directo a las personas juzgadoras Ese es el tema de fondo Y les digo si hay cuando el PRI el PAN hizo pedazos la constitución con el artículo tercero con el artículo 27 con el 123 con el 130 la corte dijo que no podía intervenir porque no podía intervenir pero si hay quien pueda poner orden lo establece el artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la constitución ahí dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional todo lo que haga no vale y dice de manera hermosísima que una vez que el pueblo recupere su libertad la constitución volverá a valer y ese gobierno va a ser juzgado junto con quienes colaboraron con ellos ese artículo debió haber sido aplicado contra los gobiernos del PRI y el PAN hoy el pueblo apoya la elección de las personas juzgadoras no estamos tomando decisiones contrarias al pueblo y a la patria y seguiremos siendo un régimen de libertades bueno eso es parte de lo que comentó Gerardo Fernández Noroña y ahora nos seguimos porque en su turno Marco Cortés dijo que se le estaba quitando a la ciudadanía ojo con esto la oportunidad de defenderse con amparos eso es tremendamente delicado pero es lo que está asegurando Marco Cortés le pide al oficialismo que no se votara este asunto de manera rápida y mencionó que en esta legislatura le estaban aplicando la aplanadora y todavía se atrevió a decir sí así como antes el PRI si el PRI era su aliado pero critica al PRI bueno ya saben cosas de Marco Cortés por su parte Adán Augusto López Hernández coordinador del grupo parlamentario de Morena dijo que ni siquiera cuando Marco Cortés tuviera su edad el PAN podría tener una mayoría calificada pues también Adán Augusto López Hernández hablando como si él solito hubiera logrado esa mayoría calificada de Morena y aliados bueno vamos a escuchar esta parte yo veo que están ensobervecidos de poder atropellándose con sus propias propuestas ustedes que vienen muchos de la izquierda otros muchos militaron en el PRI otros en el PRD otros hasta en el PAN pero lo que sí es cierto es que muchos en su vida han luchado porque hay equilibrios contrapesos y control constitucional que toda reforma pueda revisarse a que le temen a la corte que pueda analizar yo lo que les pido es que no estemos votando esto así de forma acelerada presidente le pido que recuerde sus momentos en los que luchaba por la democracia porque las voces de la minoría se escuchen pero sabe que presidente y amigas y amigos aquí no nos sentimos escuchados como en aquellos viejos tiempos del PRIismo de que ni nos ven ni nos oyen aquí nos están aplicando la planadora una y otra vez no se escucha no se razona no se construye llegar a este momento costó mucho tiempo costaron vidas se robaron una elección por cierto de su jefe Calderón que ahora le desconoce que le llama malo mediocre y mentiroso ya describió Calderón lo que es usted por eso hoy su discurso está construido pues a base a base de mentiras es lamentable es lamentable que intenten engañar al pueblo de México yo le haría una pregunta senador cortés no se la hago de ahora y me la responde bueno si se terminó usted debe de tener López Hernández bueno el senador cortés debe de tener alrededor de 45 años 47 si se terminó su tiempo ni siquiera cuando usted tenga mi edad va a ser posible que tengan una mayoría calificada esto era parte de lo que les decíamos al inicio de este programa porque Dani tú lo calificabas como soberbia por parte de Adán Augusto López Hernández en el momento también de decir y presentarse en la tribuna del Senado de la República y no solamente a Marco Cortés o sea creo que también fue un mensaje para todas las personas que estaban ahí y que estaban escuchando esta pelea que de repente empezó a tener Marco Cortés con no solamente Adán Augusto López Hernández con más senadores pero si fue muy evidente la manera en que le dice bueno tú ni a mi edad vas a poder tener una mayoría calificada al menos el Partido de Acción Nacional bueno o sea sí desde mi punto de vista sí es un tanto soberbia Adán Augusto López Hernández al momento de presumir una mayoría como si él la hubiera trabajado no o sea recordemos que la mayoría la trabajó desde el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo la actual presidenta Claudia Sheinbaum y la gente o sea sobre todo la gente no es un asunto de Adán Augusto López Hernández y sobre todo que se ponga a presumir eso con Marco Cortés o sea creo que no 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 le encuentro lógica sobre todo también y no más con eso termino cuando de todos los que compitieron por la candidatura presidencial Adán Augusto López Hernández fue el último en sumarse al movimiento de izquierda él se quedó en el PRI durante más tiempo entonces ahorita ya que venga a decir que él a su edad ya tiene una mayoría como si él hubiera forjado no sé como un tantito sobrado sí y después de que mucha gente también se dio cuenta cuánto dinero derrochó en esta campaña cuando estaba buscando ser el candidato presidencial de Morena y sus aliados entonces pues sí hay muchas muchas cosas criticables de este personaje sus prácticas que desde ciertos puntos de vista también terminan siendo todavía muy priistas la manera en que él ha logrado conseguir más senadores o las negociaciones que ha hecho entonces pues sí de que está ahí colgándose una medallita que no le compete no le corresponde es evidente pero pues bueno al final es parte de este bloque de Morena y lo que comentábamos ¿te acuerdas? en el versos pasado de decir que tan bien son estos perfiles que siguen tan enquistados ahora en el movimiento y toman este tipo de decisiones y se presentan con esta postura de decir ah sí fue mi mayoría calificada gracias casi casi a mí no 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 señor exacto no 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 pero bueno ahí está ahí lo dejamos consignar exacto y les decía que Marco Cortés no solamente tuvo este enfrentamiento con Adán Augusto López Hernández porque posteriormente de que viene este encuentro de palabras también en el debate el senador del PAN recriminó a Miguel Ángel Yunes que haya sido la persona que traicionó a la bancada acusó que lo habían amenazado para que votara a favor de la reforma judicial en tanto el senador de Partido Acción Nacional le respondió y afirmó que votó porque considera que los cambios serán benéficos para la sociedad y a favor también de la presidenta Claudia Sheinbaum escuchemos parte de lo que sucedió porque al momento que Miguel Ángel Yunes toma la palabra pues los senadores panistas fueron también las personas que le estaban gritando de cosas a este personaje escuchemos y miran amigos dentro de la respuesta a la pregunta del señor coordinador del grupo mayoritario de la dictadura de Morena yo le diría el clásico del cantautor mexicano Juan Gabriel usted me pedía ayer pruebas de que coaccionó a un compañero es obvio que no tengo pruebas pero el cantautor mexicano decía que lo que se ve no se pregunta y es más que obvio es más que claro y es obvio coordinador lo entiendo es obvio y seguramente el compañero legislador va a decir aquí que no hubo ningún tipo de presión seguramente va a decir aquí que nunca presionaron con órdenes de aprehensión a su padre a su madre a sus hermanos y a él se le ha terminado el tiempo senador pero de la pregunta no 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 de la alusión bueno se culmine seguramente aquí lo va a decir y no me extraña porque es como cuando un criminal te tiene con la pistola en la sien va a decir lo que ustedes le pidan disculpen todas las ofensas todas las groserías lo único que demuestran vuelvo a pedirle a la bancada de un momento senador sean escuchados tienen que guardar el respeto y la compostura adelante senador no lo van a guardar porque no tienen educación porque no no entienden el derecho constitucional que tengo como senador de votar en conciencia por lo que yo pienso a mí nadie me puso una pistola en la sien para votar como he votado he votado en conciencia y en favor de México he votado en conciencia en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo he votado porque creo que México requiere de un cambio de rumbo es deshonesto venir a hablar vuelvo un momento de nuevo senador senador vienen a hablar de democracia cuando su actitud ha sido absolutamente antidemocrática hay ese pleito de Marquez cuánto va a durar pero bueno ahí está lo que ocurrió el día de ayer parece que no no se lo perdonan todavía pero ahí está el pecho con los yunes vamos a escuchar ahora el final de la sesión porque los legisladores de Morena mostraron carteles con los logotipos del PRI y del PAN con la leyenda de oposición moralmente derrotada en tanto uno y otro grupo se empezó a disputar el control de la tribuna imagínense las escenas sin embargo la votación de las reservas sucedió de manera rápida por lo que al final al finalizar Gerardo Fernández Noruña le agradeció incluso a la oposición que haya sido tan rápida la discusión vamos a escuchar hay mayoría calificada en consecuencia quedan aprobados los artículos 105 107 y los transitorios primero y segundo del proyecto de decreto en los términos del dictamen esta presidencia le agradece a la oposición haber agilizado el debate y habernos ahorrado varias horas en este pleno está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la constitución federal se remite a la cámara de diputados para los efectos del artículo 135 constitucional nuevamente le hemos cumplido al pueblo de México muchas felicidades compañeras y compañeros pues sí así fue como terminó esta sesión en donde vimos de todo en serio hasta estaban diciendo en la oposición que les estaban tratando de tapar la cara desde tribuna porque sus argumentos son tan buenos que Morena y sus aliados no permiten que lleguen estos comentarios que vean quiénes son las personas que los están dando entonces hubo de todo la sirena sobre todo que se escuchaban al final si se percataron de este audio estuvo ya así durante los últimos minutos de la sesión prendida esta sirena pero veamos un poco del caos que se presentó el día de ayer allí en el Senado de la República ¡La dictadura! ¡Morena la 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 dictadura! ¿Cómo ves Aní? De todos todo el mundo tiene su megáfono digo celebro que la derecha ya tenga que usar megáfono antes nomás uno tenía que hacerlo y cargar con las pilas y luego que se le activa la sirena y todo el relajo pues celebro que ya también la oposición y la derecha esté haciendo uso de esas herramientas Sí sobre todo que al menos ya vayan buscando de qué forma hacer que sus gritos y todas estas pancartas pues las voltees a ver porque de otra forma pues la oposición pasa desapercibida también algo súper interesante Dani de lo que sucedió el día de ayer en esta sesión fue que vimos inasistencias y vimos también cómo había personajes en este tablero si nos puedes enseñar la imagen del tablero Pau que compartiste hace un momento aquí con todos nosotros en Café y Noticias estamos viendo los puntos azules que son inasistencias y allí aparece Cintia Iliana López Castro que fue de las últimas senadoras que estuvo teniendo participaciones allí en el Senado de la República y al momento de la votación no se presentó ella es del PRI pero también vemos a Ricardo Sheffield que tuvo ahí una ausencia no se supone que también deben de estar todos los morenistas tratando de cuidar sobre todo en el Senado de la República que sabemos la manera en que van a intentar terminar tumbando si es que no tienen una mayoría calificada estas reformas y estos cambios a la Constitución entonces ahí pues hubo estas inasistencias de estos dos personajes pero sigamos sigamos muy de cerca también el actuar porque creo que esa es otra de las tareas que nos compete no solamente haber dejado el voto sino también seguir viendo y supervisando cómo es que están trabajando cada uno de los senadores exacto pues bueno eso es lo que les teníamos preparado para que ustedes estén enterados sobre lo que ocurrió ayer por la noche en el Senado y cómo ya pasaron también estas reformas que lo explicaba desde ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum es solamente elevar cuestiones que ya estaban en la ley a nivel constitucional les vamos a platicar de un texto que ya también les adelantamos al inicio sobre un dato que viene desde Puebla porque pues sí tenemos muchos gobernadores que hoy están con la bandera de Morena pero que hace algunos años eran priistas eran panistas entonces pues ya al momento de tomar el poder pues están jalando a sus amigos entonces ayer le publicamos en Sin Embargo un texto sobre como Alejandro Armenta el gobernador electo de Puebla pues se está jalando a sus amigos ex amigos del gabinete cuando estuvieron con el llamado que me choca ese apodo pero bueno así se le conoce el gober precioso Mario Marín nosotros aquí en Sin Embargo les hemos documentado ampliamente esta política que implementó Alejandro Moreno Cárdenas el titular o el dirigente nacional del PRI este de llegar a ese sitio y empezar a contratar cursos millonarios para los militantes de ese partido bueno uno de los más grandes beneficiarios de esa política de los cursos millonarios ha sido Javier Sánchez Galicia él ya está en el gabinete de Alejandro Armenta en esta investigación le contamos que Sánchez Galicia formó parte del equipo más cercano del exgobernador Mario Marín un hombre procesado por el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho ha sido reconocido este señor Sánchez Galicia como el estratega detrás de ese gober precioso ya que fue su vocero y encargado de comunicación social durante su administración de 2006 a 2011 desde años antes en 2003 Sánchez Galicia fundó el Instituto de Comunicación Política AC que años después tendría toda una serie de negocios fructíferos con el PRI Alejandro Armenta anunció el pasado 29 de agosto que Sánchez Galicia coordinaría desde la oficina de la gobernatura el SICOM que es el organismo público estatal de radio y televisión de Puebla a Armenta y a Sánchez Galicia los une el marinismo el actual gobernador fue en 2004 coordinador de promoción al voto y movilización en campaña del candidato a la gobernatura de Puebla que era Mario Marín y de 2006 a 2008 fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social de esa entidad o sea eso era Armenta ahorita pues sí ya tuvo su papel en el Congreso ya con Morena y todo esto pero ese es el pasado de Armenta un PRIista marinista sí y además también esta información que presentas Dani está relacionada con otra investigación que ya se había publicado aquí en Sin Embargo en mayo del 2022 y que habla sobre el reportaje de los 58 millones de pesos que el PRI le dio al Instituto de Comunicación Política de Sánchez Galicia está relacionado todavía con ese PRIismo ¿cuál es esta liga Dani? que justo al momento de estar creando esta historia encuentras porque es muy interesante ver cómo todavía pues sigue muy pegado a estas partes PRIistas y ya lo vemos que va a estar ocupando un lugar morenista sí o sea Armenta ha estado en la presentación de los libros de este señor que no ha respondido nada sobre estos cursos millonarios que le ha pagado el PRI con dinero público porque eso también hay que decirlo es dinero de todos nosotros y no Armenta ha mantenido su amistad con este tipo de personajes pues a pesar de ya ser de la cuarta transformación nosotros en 2022 publicamos este reportaje en donde les mostramos los contratos de por 58 millones de pesos que el PRI le dio a este Instituto de Comunicación Política esta empresa de Sánchez Galicia y estos 58 millones fueron por 47 cursos e investigaciones para que contrató el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles que es una de las escuelas de formación ideológica y política del PRI la entrega de esos contratos inició en 2022 con la llegada a la presencia del Instituto de otro funcionario de Mario Marín o sea es un núcleo fuerte y presunto operador político de Alejandro Marino Cárdenas estamos hablando del PRIista Lázaro Jiménez Aquino quien fue considerado ahijado político de Mario Marín que incluso también formó parte de su gabinete primero como subsecretario y luego como secretario de comunicaciones y transportes de Puebla ahora Javier Sánchez Galicia es el representante legal de esta empresa que en dos años y medio recibió millones de pesos en 10 días o sea porque así así es como el PRI de Alejandro Marino Cárdenas celebra los contratos por ejemplo en 2020 el PRI le da 19 contratos en solo 5 días por 16 millones de pesos en 2021 Alejandro Marino Cárdenas le da a Sánchez Galicia 20 contratos en dos días en dos días se ganó 28 millones de pesos y ya para el último año en 2022 en 8 contratos que se los otorgó en solo 3 días Sánchez Galicia ya se había embolsado 13 millones de pesos todos esos contratos están ubicados en la Plataforma Nacional de Transparencia y pues bueno son estos cursos de a los que les hemos dado todo el seguimiento de que este pues son de tecnología de análisis del discurso por ejemplo los más baratos son sobre problemas actuales de la democracia esos cursos llegan a costar un millón 186 mil pesos o otro de los cursos que ha dado este marinista hoy en el gabinete de Alejandro Armenta se llaman Partidos Políticos al Descubierto Transparencia y Rendición de Cuentas otro curso llamado Representaciones de la Cultura Política del Mexicano bueno pues todo eso es lo que estuvo pagando Alejandro Marino Cárdenas a este señor que ya sin más está en el gabinete de Alejandro Armenta no pues además también con estas políticas de el llamado Gober Precioso en donde ya sabemos la manera en que pues se condujo y todo lo que hizo y pues sí de esas personas son de las que se aprenden y ahí están ahí están también ahora continuando con este pensamiento muchas gracias Dani por esta información que vale mucho la pena que se comparta y entonces métanse a sin embargo.mx para que lean completo lo que Dani escribió para todos ustedes para que veamos estas ligas porque además también algo que estuvimos insistiendo a lo largo de todo este 2024 es la manera en que los priistas fueron agarrando los lugares allí en Morena y no solamente ahorita con este tipo de personajes sino la manera en que brincaron de un partido a otro como se deslindaron de estas filas del tricolor y está bien si ya no quieren estar en ese partido político que tiene pues muchas contradicciones que además vemos a su dirigente que se busca perpetuar en el poder pero por el otro lado vemos que Morena y sus aliados en específico el partido verde les termina abriendo las puertas o el caso que estamos viendo ahorita con Armenta directamente un morenista le dice vente aquí tienes un espacio conmigo en la administración que vamos a arrancar también sabemos todos los resultados que dejó Marín en Puebla y aún así deciden también darle entrada a este tipo de personajes nos decían aquí en el chat de Café y Noticias es que muchos priistas ya encontraron su lugar sí pero eso fue lo que se alertó desde hace varios meses cuando empezó todo este tema de las elecciones la manera en cómo el PRI también estaba tratando de encontrar todavía cabida así es que hay que seguir muy muy de cerca a estos personajes y su actuar y además recuerden que este asunto de los cursos tal como lo hemos documentado aquí sin embargo está en el aire aunque ya hay denuncias por esos hechos porque son cursos de los que no se saben si en realidad se impartieron pero que han costado millones de pesos y eso sí se han pagado entonces el último reportaje que publicamos sobre eso pues hablaba de cómo se ocupó todo el dinero destinado a la organización política de mujeres dentro del PRI pues bueno ahí dijeron pagamos tres cursos cada uno de 11 millones de pesos y ahí se fueron los 30 millones de pesos que teníamos presupuestados para gastar ese año entonces o sea todavía es un tema que no se ha esclarecido de por qué el PRI paga por tantos cursos para sus militantes pero aún así y eso es información que ha sido ampliamente publicada difundida aún así para el gobernador nuevo de Puebla pues es como un dato menor no importa que te hayas enriquecido con los famosos cursos del PRI aquí tienes tu lugar en mi gabinete eso es muy delicado sí muy muy delicado y de Chiapas vámonos hasta Sinaloa porque el día de ayer la Fiscalía General de la República confirmó que Héctor Melesio Cuen el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue asesinado en la finca donde fue secuestrado Ismael Elmayo Zambada en un comunicado detalló que en el lugar encontraron indicios hemáticos que han sido determinados con toda precisión lo cual ratifica la información previamente obtenida de que en el lugar del secuestro se encontraba dicha persona sobre este video que también difundió la Fiscalía Estatal la Fiscalía General de la República informó que el asesinato ocurrió muchas horas antes en Huertos del Pedregal antes de que la supuesta agresión en la gasolinera sucediera y es que hay varios puntos de este video que está viendo usted en pantalla que sí dejó varias críticas que dejó pues todo un planteamiento que muy probablemente era un montaje del cual se estaba tomando en cuenta la Fiscalía Estatal para decir que había sido en este momento que habían asesinado a Héctor Melesio Cuen asimismo indicó que la camioneta que se realizó para este montaje de que el rector fue asesinado en dicho establecimiento se localizaron huellas de sangre de Rodolfo Chaidez Mendoza quien actualmente está desaparecido y que es integrante del equipo de seguridad de El Mayo Zambada y que también se desconoce lo que había sucedido con este personaje la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Hertz Manero también obtuvo un video claro y preciso de lo confesado por el chofer del doctor Héctor Cuen quien niega lo que él mismo había declarado anteriormente ante autoridades locales respecto a diversos momentos de la desaparición y muerte del ex rector la dependencia destacó que con esta nueva información ratifica las investigaciones ministeriales y policíacas que determinaron las presuntas responsabilidades penales y administrativas de policías ministerios públicos peritos y personal diverso de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa quienes ya han sido investigados exhaustivamente respecto a su participación en el caso de esta muerte de Héctor Cuen agregó la Fiscalía General de la República que existe una situación de rechazo por parte de un juez federal de Culiacán para conocer y determinar la aprehensión de los responsables por lo que el Ministerio Público de la Federación presentará en los próximos días ante un juez alternativo todas las pruebas y diligencias que son procedentes ante estos hechos además la Fiscalía General inició una investigación en contra de los agentes del Ministerio Público policías peritos y personal de la Fiscalía Estatal para dar con los involucrados en los hechos que llevaron a la muerte del ex-rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la difusión de un video falso sobre lo que habría pasado vamos a ver el siguiente reporte de la periodista Nancy Gómez porque estuvo en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum y ella dijo que una posible investigación al gobernador Rocha le corresponde a la Fiscalía General de la República y que por el otro lado se mantiene la petición de información a Estados Unidos sobre el día de la detención de Ismael el Mayo Zambada vamos a escuchar el reporte de la periodista Nancy Gómez Buenos días Perla Dani estamos aquí en Palacio Nacional donde hace unos momentos concluyó la conferencia de prensa de este lunes de la presidenta Claudia Sheinbaum se hablaron de varios temas pero en una ocasión mencionó lo informado por la Fiscalía General de la República acerca de esta información sobre que Héctor Menecio Cuen el ex-rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue asesinado en la misma finca donde Ismael el Mayo Zambada fue secuestrado para ser llevado a Estados Unidos la presidenta dijo que eso es cuestión de la Fiscalía que todo lo que refiere a la investigación la Fiscalía debe informar sin embargo dijo que sigue el llamado a Estados Unidos a que se informe cómo fue la detención del Mayo Zambada y también aseguró que mantiene contacto con el gobernador Rubén Rocha Moya vamos a escuchar lo que comentó le corresponde a la Fiscalía General de la República ellos también con apoyo de las instituciones del Ejecutivo cuando se solicita hacen esta investigación y hacen este hallazgo de inmediato lo comunican y la Fiscalía General de la República sigue haciendo sus investigaciones y ahí hay autonomía y tiene que seguirlas haciendo por otro lado sigue pues la petición al gobierno de Estados Unidos para que se informe cómo fue esta detención esa solicitud sigue ¿ha tenido un contacto actualmente después de esa investigación con el gobernador? sí hay contacto como con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno en los temas institucionales que hay que tratar y bueno eso fue lo que comentó acerca de este tema también se habló del avance en cuanto a los programas de bienestar la pensión que se le dará a mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad sobre el poder judicial también se tocaron varios puntos y sobre el asesinato del sacerdote en San Cristóbal de las casas allá en Chiapas pero bueno ese es mi reporte desde acá desde Palacio Nacional un saludo hasta el estudio esos fueron los comentarios muchas gracias a la periodista Nancy Gómez recuerden que también tiene su espacio aquí en Sin Embargo al Aire junto con Manuel González a las 2 de la tarde noticias a las 2 con la actualización de la información pero vamos a regresar a este tema del supuesto montaje de la fiscalía estatal muy interesante porque estamos viendo también un gobierno de la cuarta transformación por ejemplo lo que decíamos al momento que se estrena y se da a conocer esta estrategia de seguridad que se va a implementar para este periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum es atacar las causas y a la primera entidad que asistieron tanto Omar García Harfuch como su equipo fue a Sinaloa para ver qué es lo que estaba ocurriendo en Culiacán todos los actos de violencia que se han suscitado y ahora vemos que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y con la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero pues pareciera que están iniciando esta afrenta con la Fiscalía Estatal al momento de contradecir todo lo que se dijo en su momento después de esta detención este entrego del mayo zambada a las autoridades de Estados Unidos y que también pasó un tanto desapercibido en esos primeros días ya después se dio a conocer más información de lo que había sucedido con Héctor Melesio Cuen pues fue el 12 de agosto que la Fiscalía de Sinaloa difunde este video en el cual presuntamente se mostraba el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en una gasolinera a las afueras de Culiacán en el videoclip se observa a una camioneta blanca que arriba a la gasolinera cuando de repente el hombre que la conducía fue acribillado a balazos cabe mencionar que en ese entonces la propia Fiscalía General del Estado de Sinaloa dijo que se trataba de Héctor Cuen también se muestra como dos individuos en motocicleta se acercan al vehículo en el que supuestamente viajaba Cuen como copiloto y le disparan a quemarropa en lo que parecía ser un ataque directo y no un intento de robo del vehículo como se dijo por parte de las autoridades estatales posteriormente la camioneta avanza y lo que se busca es llevar a esta persona a un hospital pero pues falleció en ese momento la Fiscalía General de la República apuntó que la víctima del video que presentó la Fiscalía podría ser un hombre identificado como Rodolfo N quien es señalado como uno de los trabajadores de seguridad de Ismael el Mayo Zambada el cual desde su detención en Estados Unidos fue reportado como desaparecido a esto se suman las declaraciones que posteriormente da el Mayo Zambada quien en una carta usted recordará que compartió tras su detención reveló que Héctor Cuen había sido asesinado ante sus ojos mientras que su personal de seguridad que lo acompañaba se encontraba desaparecido entonces ahí son varios puntos importantes que hay que destacar el asesinato de este personaje que pudo haberse dado en el mismo lugar que se encontraba Ismael el Mayo Zambada y que se trató de negar desde la Fiscalía del Estado de Sinaloa entonces quedan varios hilos sueltos y también sigue seguimos esperando esa información ese reporte que las autoridades estadounidenses puedan emitir para saber y tratar de colocar los puntos donde tienen que ir y no dejar ninguna duda de lo que sucedió ese día de la detención de Ismael el Mayo Zambada el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona fue captado disfrutando de una visita al prestigioso centro ecuestre al Shakab esto en Catar ubicado en la costa oeste del Golfo Pérsico en Asia estamos viendo estas imágenes que la misma cuenta difundió porque se le observa al gobernador de San Luis Potosí que fue publicado el video desde junio pasado en la cuenta de Twitter al Shakab y que fue retomado en la columna Las Cúpulas del periodista Jaime Hernández las grabaciones inician con la vista de una pista de carreras y rápidamente se observa como estamos viendo al gobernador Gallardo Cardona y a su esposa Ruth González Silva escuchando a una persona con vestimenta árabe explicar una maqueta con el logo de Al-Shakab un centro de clase mundial para la crianza y conservación de caballos de raza árabe sin embargo se destaca que la visita al centro ecuestre no fue mencionada en ningún comunicado oficial ni en los mensajes del mandatario en sus redes sociales quiso que pasara desapercibida aparece esta visita que realiza pero fue la misma cuenta de este centro ecuestre quien dio a conocer las imágenes porque Gallardo Cardona fue acompañado por Francisco Marmolejo Cervantes presidente de la División de Educación Superior de la Qatar Foundation y por el embajador de México en Qatar Roberto Ordórica Robles según sostiene Hernández en su texto la visita al centro ecuestre al Shakab muestra como el gobernador se dio uno de los gustos más apreciados de su vida pagado con recursos públicos del gobierno potosino ahí están estas imágenes que sí parece ser que es una visita pues totalmente de diversión está bien pero vamos a ver con qué recursos con qué recursos se pagó este viaje porque pues si asiste con su esposa y además también asiste con el embajador de México en Qatar Roberto Ordórica Robles esperamos una respuesta para que se sepa de dónde salieron los recursos para pagar este viaje tan caro porque no creo que haya sido como una visita a cualquier estado de aquí de México sino también sabemos que es una de las economías pues más caras y también más de las visitas pues turísticas más más caras y más a este lugar ecuestre que sabemos que no son nada nada baratos estos viajes San Luis Potosí ahí está lo que sucede en esta entidad en esta ocasión estoy con Bianca Estrada y es un poco extraño tenerla aquí los miércoles pero va a valer mucho la pena porque tenemos invitadas ya saben que cuando estamos dos personas aquí hay invitadas y son invitadasas las que tenemos en esta mañana de miércoles muchas gracias porque nos acompaña Dolores Heredia y también Ilse Salas quienes participan y son parte del elenco de la película de Pedro Páramo que ya la vimos Bianca ya tuvimos la oportunidad de verla de hecho tanto como Dolores como Ilse vienen aterrizando del Festival Internacional de Cine de Morelia donde tuvo la premier esta película pues con mucho auge sobre todo de las personas que abrazaron mucho esta película y bueno yo quisiera saber cómo fue esta presentación allá en Morelia cómo lo recibió la gente y platíquenme por supuesto pues más de esta cinta bueno Morelia fue fantástico es un festival siempre un festival muy cálido muy rico de muchos encuentros y mucha alegría es un festival muy alegre pero pues fue un despliegue así hermoso con muchos extras ya que se terminó la película caminamos por la plaza llegamos a la plaza y había todo una cosa así toda la plaza se volvió comala fue bien hermoso sí fue un recibimiento fantástico y además pues también un teatro maravilloso en donde la presentamos y y siempre da mucho miedo como salir y como está reaccionando el público y estaba muy feliz sí entonces siempre estrenar en tu país en un festival como Morelia es un subidón del que todavía no nos bajamos aunque parezca aunque no lo internamente exacto estamos muy muy arriba no pero se entiende también por toda esta dinámica que ya traen después de la presentación y todo lo que se tiene que hacer pero vamos a platicar sobre esta película sobre Pedro Páramo muy interesante hace ratito fuera del aire les platicaba que la atmósfera que se presenta toda la luz todas las escenas la música son todo una parte de una atmósfera que complicado es traer un libro como es Pedro Páramo de la literatura mexicana uno de los mejores el realismo mágico en su máximo esplendor que tan difícil fue para ustedes ejecutar a estos dos personajes y traer y traer toda esta dinámica del realismo mágico que estamos viviendo en una realidad que parece que es fantasía ¿no? a la vez entonces todo esto se logra con el director que es Rodrigo Prieto ¿cómo fue trabajar con él y cómo fue esta interpretación que ustedes hacen de sus personajes? bueno yo creo que lo que todo el mundo piensa o lo que he escuchado en todas estas entrevistas es ¿cómo? ¿cómo se atreven? y es lo mismo que pensamos la mayoría de los que estuvimos ahí ¿no? ¿quién? ¿cómo lo va a adaptar? es una novela importantísima mundialmente es polémico el concepto de realismo mágico también quizás si lo aprendimos en la escuela pero bueno la relectura a distintas edades va cambiando muchísimo como las buenas novelas lo importante de saber es que esta es la versión de Rodrigo Prieto muy particular y que logró algo que a mí no me parece un mérito menor que es contar el cuento de principio a fin que yo no sé si ustedes tienen fresca la novela yo no la tenía cuando me enteré que la iban a hacer y me querían ver para el papel y me sorprendió muchísimo releerla y ver lo compleja y la infinidad de temas que contiene entonces creo que ver la versión de Rodrigo es una buena manera también de acercarse a la novela o sea están conviven perfectamente las las dos cosas no es como que se aleje y cada quien tendrá un comal en su cabeza también sí y además hay una cosa ya el mismo Rulfo decía que la novela era intrincada era complicada o el mismo decía bueno es una novela que se tiene que leer tres veces decía y sí o sea todos volvemos a Pedro Páramo una y otra vez como bien dice Ilse en diferentes momentos de la vida vas viendo otras cosas si bien la película yo creo que de alguna manera facilita ciertas cierta lectura de en relación a la novela porque estructuralmente tiene algunas cosas que puede entender y uno dice ah claro porque aquí estaba ya muerta ah no aquí está el recuerdo del recuerdo sabes entonces siento que eso ayuda muchísimo a tener una lectura una lectura visual de esta joya maravillosa que nos que nos sigue contando tanto ahora yo quiero destacar algo muy importante que es la dirección de Rodrigo Prieto Rodrigo Prieto es un reconocido cinematógrafo mexicano que pues ha estado rondando mundialmente ha trabajado de la mano recientemente por ejemplo con Greta Greenberg que en la película de Barbie él se encargó de la fotografía con Martín Scorsese en fin con un sinfín de este cinema este directores internacionales y ahora pues regresa a nuestro país a grabar esta novela este cuento de Juan Rulfo y pues en el papel de dirección que es la primera vez que lo toma quisiera saber pues cómo fue para ustedes la dirección de Rodrigo Prieto cómo fue convivir bajo sus órdenes y también quisiera saber un poco más de todo este elenco que pues compone esta cinta perdón a mí me pareció de entrada muy valiente yo no lo conocía me pareció súper valiente que que aceptara hacerla porque han querido hacer además este mismo guión de Mateo Gil años anteriores y nunca se lo graba y yo creo que muchos se acobardaron pero es un valiente con una generosidad y una humildad y una sensibilidad tan dulce y yo pienso que su Pedro Paramo es eso como la película tiene una dulzura entrañable que te dan ganas de trabajar o sea no sé todos estábamos muy felices todos coincidíamos en que en que rehabitar a Rulfo las palabras de Rulfo nos estaba causando cierta tristeza y melancolía porque es una visita a nuestras raíces y a México cosas que nos duelen mucho pero al mismo tiempo estábamos felices porque estaba en manos de alguien como Rodrigo sí y tampoco es que o sea tenía una valentía claramente en el en el arrojo en hacerlo en tomar la decisión pero una vez que empezamos a trabajar con él hubo mucho tiempo de preparación muchas cosas que fueron sumándose muchas personas que fueron sumándose también ayudarnos a sostener este discurso esta forma de decir desde un coach para los diálogos la gente de vestuario la preparación de vestuario el no tener miedo de pronto decir no esto no va por aquí o estos tonos de para este personaje no regresamos para acá o una peluca de tal o cual dimensión no me ayuda más esto aunque no se vea porque todo lo que hay atrás fue mucho trabajo trabajo de filigrana artesanal y cuando haces eso te da una serenidad para después llegar al set a jugar a jugar lo que allí se tiene que jugar y ahí encontramos a Rodrigo siempre con una mirada y una calma y una una capacidad para crear una armonía en el set donde de verdad de verdad estábamos todos contentos contentos se transmite eso creo que es parte de la labor y honrados muy honrados de ser parte de esta adaptación hay algo que hace ratito mencionaba Silce que tiene que ver con la lectura de este libro o sea como si ya habían regresado a libros y regresan después cuantas veces lo leyeron que estuvieron adentrándose a esta historia porque lo que me pasó a mí al principio de ver esta película es como si estuviera escuchando un audiolibro o sea sentía incluso que me sabía los diálogos como de este tipo de lecturas que te marcan y que tiene muchísimo tiempo que no me acerco a este libro y cuando termino la película me dan ganas de regresar al libro o sea de decir wow o sea tan bien adaptada está con este guión con estas interpretaciones que hacen porque además las interpretaciones que tienen ustedes los personajes Edu Viges Dolores Heredia Ilse Salas interpretando a Susana son dos personajes con una carga muy fuerte del matriarcado por así decirlo por tratar de hablar de esto porque también al momento de pensar en Pedro Páramo pensamos en una cultura quizás machista en una cultura de patriarcado pero del otro lado también está esta otra parte del matriarcado y de las mujeres todo el camino que están tomando entonces también estas aristas y verla desde ese ángulo es muy interesante y la perspectiva que nos da la película ¿cómo lo vivieron ustedes al momento de sentir otra vez esta novela y de sentirse ustedes como decían ahorita honradas de interpretar a estas mujeres? Honradas y también descubriendo y redescubriendo estos universos estos universos femeninos y cómo de pronto iban cobrando una relevancia y un sentido muy profundo y un juego muy protagonista también en la historia cómo estas mujeres van tejiendo van tejiendo la vida de Comalán la vida de estos hombres hechos pedazos violentos derrotados rencorosos solos ¿sabes? todo eso y de qué manera estas mujeres están allí para tejer los hilos las redes que sostienen Comala entonces bueno todo ese trabajo yo regreso es muy curioso antes de que llegara este proyecto a mí yo ya tenía siempre he tenido como una sigo teniéndola una pasión muy grande por las letras de Rulfo por el mundo de Rulfo me gusta regresar también incluso a las entrevistas que se encuentran hay mucho material afortunadamente en la web y ayer por ejemplo nos enteramos de una nueva edición de Pedro Páramo con una gran introducción que yo ya me muero también por leer siempre sigo aprendiendo de esto siempre yo no yo no tenía fresca la novela para nada entonces te digo releerla a mis 42 años tenía entonces fue muy sorprendente particularmente con Susana San Juan obviamente que estaba toda mi atención ahí empezó a significar un montón de cosas que no me esperaba claro que sientes aún más responsabilidad creo que me me causaba mucha angustia querer comunicar mucho con tan poquito no tiene pocos momentos pocas palabras entonces me daba mucha ansiedad pero es que quiero decir esto y esto no sé cómo pero algo que dijiste que me parece muy importante y que a mí también me pasó es que ves la película y se te antoja ir al libro empiezas a leer el libro y te antoja volver a ver la película la hemos visto tres veces bueno tú cuatro cuatro yo nada más tres veces y cada vez le descubro más cosas que hizo Rodrigo obviamente está muy apegada al guión, está muy apegada a la novela más que una, si es una adaptación pero nuestros diálogos son sacados, extraídos exactos de la novela, por eso suena así, y por eso yo oía en Morelia que decían, cuando me puse de espía con el público que decían, es que es un poema es un poema, y sí es un poema visual no es un lenguaje cotidiano, no es como hablamos ahora esta versión sí está muy apegada a ese mundo rulfiano que solamente existe ahí solamente Rulfo puede decir lo que quiere decir entiéndase como se haya entendido pero sí es importante el sonido, la palabra perdón creo que esta película, Pedro Páramo no puede llegar en mejor momento y me refiero a en vísperas al día de muertos en México y paréntesis esta película llega a la plataforma de Netflix el próximo 6 de noviembre sin embargo también tiene un paso breve un preestreno en salas de cine como la Cineteca Nacional cierro paréntesis y ahora pues me llama la atención que justamente lleguen estas fechas porque pues siempre tenemos esta relación los mexicanos con la muerte que nos las transmite también Juan Rulfo a través de su cuento sus personajes también todo el tiempo están en este baile en esta danza con la muerte ¿cómo interpretan ustedes justamente esta relación que tiene Rulfo en su cuento con la muerte y también a través de sus personajes? pues yo no es que interprete sino que a mí me encanta hacerme preguntas que a veces son respondidas y a veces no y se quedan allí como pululando en mi cabeza en mi espíritu que es ese otro lado ¿a dónde vamos? ¿y qué nos pasa cuando nos vamos a esos lugares? la gente que ya se nos adelantó nuestros muertos o incluso nosotros mismos si no somos parte de ese otro mundo ¿cuántas dimensiones estamos viviendo? todo eso creo que está allí en en el mundo Rulfiano siempre presente y es bueno yo no sé no no conozco todas las culturas ¿no? pero la mexicana es muy común o sea yo recuerdo mi familia materna es de Campeche y creces oyendo ay no dormí bien se me subió el muerto ¿no? o es que ayer vino tu tía a visitar y estoy angustiada por lo que me dijo la tía muerta y convivimos todo el tiempo con estas presencias ausencias todo el tiempo como que no nos sorprende y también con esta dualidad que es muy cabrona que es lo dice Rulfo cuando muere Susana San Juan nadie entiende cuando el luto se convierte en fiesta siento que para mí eso me conmueve muchísimo porque yo siento que México es eso no sabemos distinguir entre el luto y la fiesta y estamos con las dos cosas tremendas al mismo tiempo dolores muy profundos y al mismo tiempo eso una fiesta y una celebración de la mexicanidad o de nuestra cultura y un rechazo y no querer ir más al fondo entonces este viaje revela mucho siento como o sea para los mexicanos no sé cómo lo lean en otros lugares leerán otras cosas porque tiene tantos temas pero a mí ese me pega muy hondo coincide adelante no no solo quería porque es que nos pasa eso siempre también en las entrevistas seguimos conversando y seguimos indagando y seguimos no es que tenemos muchas respuestas es que nos ha dejado también en un estado muy particular toda esta experiencia es Rulfo otra vez y también la cercanía y el encuentro con Rodrigo y todos los creadores pero yo también me preguntaba por qué razón es un libro que se ha leído tanto y se ha traducido tanto en tantos países tiene tanta tanta arraigo en muchos otros lugares yo ayer justamente conversaba y decía es que imagínate si Kurosawa hubiera hecho una adaptación de Rulfo había sido fantástica me habría encantado ver una adaptación de Kurosawa o de Tarkovsky imagínate o sea yo creo que habrían entendido también muy bien ese otro mundo y la relación con esa otra cosa que son vuelvo a decir a dónde vamos de dónde de dónde a dónde se van nuestros muertos pues ¿qué pasa con el dolor con el rencor con el amor con la ausencia del mismo se acaba todo? yo creo que no siguen en ese loop como en Pedro Paro pues ya una última pregunta de mi parte coincidíamos hace un momento que Bianca y yo platicábamos sobre la película coincidíamos en dos de nuestras escenas favoritas que habían sido el final de tu personaje Ilse de Susana y esa escena que es impactante al momento de tu última línea y también la escena de Dolores Heredia cuando le está diciendo a su hijo ya no regreses cuando se acerca Miguel a dar la última visita son muy fuertes y creo que todo ese panorama que Juan Rulfo refleja en la novela está muy bien ejecutada por parte de Rodrigo Prieto que nos hace incluso hablar más del libro en estos momentos entonces hacia allá va mi última pregunta ¿cuál es la realidad que ustedes encuentran y traer la novela de Rulfo hacia la actualidad? porque pienso por ejemplo mucho en las escenas en donde ya Comala está vacío en donde nos presentan estos pueblos ya abandonados que vemos muchas veces esos pueblos aquí en México y que es también hablar de la vigencia que tienen las letras de Juan Rulfo y Pedro Páramo en la actualidad y como decíamos o sea traerlas a un contexto en el cual estamos viviendo y que por eso siguen tan vivas y tan activas estas letras se encontraron con algún momento que puedan traer esa novela a la actualidad muchísimos bueno los revolucionarios también ¿con quién peleo? es que no sé qué están pidiendo pero yo creo que con el padrecito porque grita más bonito o sea se están levantando en armas o nos estamos levantando a pelear con quién sabe quién nuestros gobernantes o sea es uno tras otro que dices ellos ponen las leyes les obedecemos así les rendimos pleitesía pero al mismo tiempo los criticamos pero al mismo tiempo o sea es a mí el contenido político que tiene la obra me apasiona sigo sin entenderla pero porque yo sigo sin entenderme a mí o sea también no sé qué pienso de esto y del otro y por eso creo que es tan actual también el viaje emocional o sea buscar tus raíces personales visitar a tus muertos y a tus recuerdos puede ser muy doloroso y da mucho miedo y te puedes morir de miedo en el camino como Juan Preciado porque te empiezas a enterar lo que vas cargando por generaciones y híjole ese limbo cruzarlo es duro por eso a veces mejor nos quedamos y eso en el caso de mi personaje perdón ya brevemente también es muy actual una mujer abusada sobajada porque si bien las mujeres de Pedro Páramo sostienen Comala pienso eso son mujeres personalidades muy fuertes no toman decisiones no tienen el poder lo tienen ellos entonces eso también es súper actual y que Susana diga pues no tengo el poder económico político y social para combatir a estos pero entonces voy a construir un mundo un mundo de libertad ayer me preguntaban que de qué estaba enamorada Susana San Juan que me pareció una pregunta crucial que nunca me hice y me quedé pensando en la noche pues está enamorada de su libertad y creo que las mujeres de hoy estamos enamoradas de nuestra libertad y estamos peleando por ella Sí yo creo que un tema también bien actual que es el el despojo territorial o sea la tierra también como otro campo igual como el cuerpo de la mujer un espacio un territorio de conquista eso es tremendo está muy claro muy claro es uno de los de las grandes tramas de de esto y por ahí se se va tejiendo la poesía también todo esto dicho así incluso ellos mismos el mismo Pedro Páramo está luchando por conquistar ese territorio ¿no? y causa de toda de ese rencor y de esa violencia que ejerce hacia afuera esa es esa búsqueda ese deseo de conquista ¿no? de territorial y del cuerpo de una de una mujer ¿quién sabe qué habría pasado si Susana le responde a Pedro Páramo y se y se vuelve una una cumplida historia de amor piensa o sea es muy extraño yo creo que Pedro Páramo no podría ni siquiera recibirla él no tiene espacio adentro para recibir el amor es casi su condición entonces me parecen todos esos temas muy actuales y luego los silencios el silencio es algo es una línea argumental también muy importante en la novela y en la historia y en la película también los silencios que casi no se ven porque están hechos de una manera súper natural como el otro viene te conquista aceptas esta conquista guarda silencio haces de él tu forma de vida en el caso de Dubíges es así sabe todo sabe cada cosa que sucede en el pueblo le encanta además contarla pero todo lo que a ella le toca y lo que respecta a ella y que confunde sus emociones ahí ella decide guardar silencio voltear para otro lado entregar unas llaves cerrar tapear una puerta de su propia fonda en fin son los silencios que después se vuelven murmullos entonces yo creo que está aquí nos sigue contando mucho nos sigue contando mucho pues ya finalmente para culminar esta entrevista y también pues este vorágine de emociones que traen arrastrando desde el estreno de esta cinta ¿con qué se queda Ilse Salas respecto a Susana? ¿con qué se queda Dolores Heredia respecto a Dubíges? casi estoy segura que vamos a tocar como ciertos puntos pero mi Dubíges siento que o sea este Dubíges este Dubíges que nos regala Rulfo tiene una capacidad para ponerse como arriba yo le decía Rodrigo me hubiera encantado lograr me entrené para hacerlo para levitar aunque sea tantito así por arriba del piso pero me hubiera encantado esa levedad de alguien que ha sufrido horrores su hermana en voz de su hermana sabemos el sufrimiento extremo que tuvo esta mujer y que solo al final de su vida la vemos que se rompe cuando ya no encuentra de dónde asirse pero antes es una mujer que cuenta se cuenta a sí misma y todo lo que sucede con una levedad con sonrisa como hay que seguir viviendo hay que seguir viviendo y eso para mí es hermoso y trágico si no es pues yo no sé son muchas cosas pero quizá la construcción de un mundo interior tan poderoso como el que tiene Susana es lo que me hace pensar que que es la única forma de transitar esta vida o sea de habitar estos comalas porque es tan doloroso el mundo y es tan cruel y tan devastador que si tú no tienes algo adentro que te sostenga aunque sea una fantasía difícilmente vas a poder salir de ahí ¿no? entonces pues es la rebelde silenciosa para mí y como actriz me quedo con la infinita satisfacción de de saber que se puede traducir solamente escuchar que eso es la esencia de de nuestro trabajo ¿no? mirar al otro escuchar y que uno yo como una actriz inmadura que soy sigo pensando ¿se entendió? no sé si no sé si yo pude comunicar algo que luego lo veo y dije no sí sí se comunican cosas solo mirando al otro claro cuando tienes colegas tan maravillosos como los que tenemos en esta película entonces eso me llena de una paz tremenda como lograr comunicar como dice Lola en los silencios y eso y también parte de un mundo interior construido entonces eso hay que tener un mundo interior y llenarlo de cosas a mí me gustaría solo abundar en esto que bien dice Ilse sobre el trabajo de nuestros colegas de todos ojalá la gente pudiera verla porque no se puede ver en una sola vez pero la segunda vez que vean la película observen al último el que está allá atrás para mí por ejemplo la mesa de los revolucionarios ver a todos a cada uno sus miradas están allí grandes actores todos todos no hay papeles chiquitos aquí todos están ayudando a contar este cuento y se siente el amor por el tributo que estamos haciendo a una novela que amamos profundamente llegó una última pregunta este programa también es parte de Daniela Barragán Daniela Barragán es la co-conductora de aquí de Café y Noticias y nos manda una pregunta para ustedes y se pregunta la supostura sobre la primera mujer presidenta ya que hemos estado hablando mucho de las mujeres que piensan de que por fin México y hablando también de todo este contexto tenga una mujer en la presidencia y que ya no nada más nos quedamos viendo sino ya están en esta toma de decisiones también bueno yo creo que lo he manifestado muy abiertamente que pienso y la felicidad que me da pero la verdad estamos aquí para hablar de la película y tenemos poquitos espacios también no es que le saque la vuelta yo lo he dicho muy abiertamente yo estoy muy contenta creo que estamos viviendo un momento complicado y que va a seguir hay que seguir trabajando por ello ojalá que esta mujer porque no significa que porque ya hay una mujer en la presidencia ya todo está hecho chin ya nos vamos y nos descansamos hay mucho que hacer y mucho también por confrontarnos pero no me gustaría quitarle espacio Pedro adelante y es importante decir que la película va a estar también en salas como ya mencionaba en la Cineteca Nacional creo que y lo decíamos detrás de cámaras antes de lanzarnos en vivo que la experiencia de verla en pantalla grande escucharla con esa música pues es totalmente escucharla es muy importante porque tiene un montón de referencias sonoras a la novela y pues si digo a lo mejor tienen un super equipo de sonido yo no lo tengo pues si siento que en el cine te alimenta más o sea si la pueden cachar en el cine la van a gozar mucho y luego la pueden volver a ver en la plataforma como dijimos no 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 basta una vez yo pienso además Gustavo Santaolalla está detrás de toda la música maravilla si ya cuando vi el crédito dije ahora entiendo por qué esa gran música si un gran equipo como decías ninguno es menos sino se armó un gran equipo para esta película pues muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias por visitarnos gracias gracias a quienes nos vieron Pedro Páramo 6 de noviembre en Netflix ay pues si si hay poscréditos como no iba a haber tuvimos un gran inicio y tenemos invitada aquí está hello ella es Eredira Quintero quien hace unas semanas se sumó con nosotras al equipo de Café y Noticias y estamos muy contentas de tenerte aquí Ered muchas gracias por ya unirte a la familia de Café y Noticias ¿cómo estás? cuéntanos de ti pues estoy contenta también de haberme unido a este equipo no nunca me imaginé abandonar mi home office la verdad pero ha sido un buen cambio siento sí pues mira ya conoces la dinámica así que suelten las preguntas para Eredira Quintero en esta ocasión que pues si hubo muchos likes muchas gracias también cuéntanos de tu cápsula que presentas en Noticias a las 2 estoy con 2 con todo Noticias a las 2 ya estás cambiando todos los programas todos los programas no 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 Noticias a las 2 Ered tienes una sección muy interesante gente así muy cool se llama gente así y es un espacio en el que hacemos una crítica a ciertas situaciones de la sociedad de lo que vaya pasando en redes sociales y ahí vamos viendo que hay igual si tienen algún alguna sugerencia o así la pueden pasar en comentarios ah pues ahí está Ered siempre está muy atenta a lo que están dejando ahí en el chat de Noticias a las 2 también aquí en Café y Noticias que por cierto hace rato nos dejaron un super chat muchas gracias a Nanjoel Manríquez espero que se pronuncie así Nanjoel o Nanuel Manríquez o Nanuel 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 Disculpenme Nanuel Manríquez que escribió Fan de Perla su abrigo y sobre todo su pensamiento crítico y profesionalismo éxito siempre a todo el equipo de Cinebargo muchas gracias por tu super chat y ya por acá están cayendo las preguntas por acá veía si mira me dijeron ah no Pau está allá Pau está allá que la pregunta obligada ¿dónde estudiaste ERE? en el centro universitario en periodismo y publicidad por Televisa Chapultepec ahora le nunca había escuchado no es una escuela muy pequeña pero chida yo digo que como todos los espacios si los aprovechas pues está cool sí claro también he pensado eso que hay varios por ejemplo universidades que tienen de maestros a casi toda la plantilla de la UNAM entonces pues compartimos muchas veces este maestros que por cierto esta este fin de semana se murió uno de mis maestros de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán José Guadalupe Martínez García descanse en paz porque también dieron a conocer esto en la División de Humanidades y el programa de comunicación lamentan el sensible fallecimiento de nuestro profesor José Guadalupe Martínez García que a mí me dio historia y era un gran 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 maestro de que me tocó compartir con muchos de mis compañeros en la universidad esas noticias siempre impactan ¿no? porque no crees que en algún momento puede llegar a pasar a mí me ha pasado igual que han anunciado así como el exceso de algunos maestros que también trabajaron en la Carlos Septiem y así y es como de ¿cómo es posible? sí fui su alumna y no ha pasado tanto tiempo así sí sí justo nuestros amigos de la facultad decíamos ay estaba padre porque sí nos llevaba ese pensamiento crítico era muy comunista debo decirlo le llamábamos Lupillo pero sí sí fue un gran gran maestro y mucho mucho aprendizaje con él y con esos profesores que valoramos y que sí se siente la pérdida dice Zeta que ¿dónde estudió la de lentes? ¿yo? se llama Perla lo acabo de decir en la facultad de estudios superiores de Tata ¿qué edad tiene? dicen ay eso no se pregunta tengo 32 años ay no se se pregunta porque además lo que hemos hecho aquí es que no hemos tenido problemas en decir nuestra edad porque nos vemos muy jóvenes como de 15 sí sobre todo Paulina sí Pau es la bebé de aquí este dice una bebé rebelde ¿no? ¿quién? ¿Paulina o tú? no Pau sí yo soy importada ya nos dimos cuenta de que Paulina así desatada anda no sabemos qué Zenkali dice hablen de las noticias importantes Zenkali ya estamos en la sección de poscréditos ya es aquí un poquito más relajada esta sección recuerden que cuando estamos después de que terminamos el programa muchas veces si se cumplen con los likes nos quedamos para platicar con ustedes ya más este tranquilos todos y relajados y risas así que esa parte de seria de todas las noticias importantes ya se las dimos hace una hora y media o más que arrancamos con el programa entonces pues ya dice Rodolfo ¿dónde más laboraste Erendira? pues ejercí en una empresa que se llamaba En síntesis que era de monitoreo de medios y ya digamos que sin embargo fue como el primer medio grande al que entré y aquí me quedo y ya llevo siete añitos aquí siete años sí es lo que decíamos que la gente que trabaja aquí sin embargo ya lleva muchísimos muchísimos años entonces pues sí toda una vida toda una vida aquí trabajando dice Ernesto Beltrán ¿qué tal nos fue en la feria del libro? muy padre oigan ya no habíamos no habíamos platicado de eso pero muy muy chido este el recibimiento el recibimiento de todos ustedes lo que les decía acá es que esperábamos quizás menos gente y siempre nos sorprenden llenamos el foro y claro que es así el apapacho que necesitamos no como los apapachos de ciertos personajes sino un apapacho muy muy lindo muchas gracias ¿qué más dicen por acá? ¿qué se la rifa con los reportajes musicales? sí eso es lo que hacías ¿verdad? iré juntando por acá con Evie dice ¿qué hacía en su home office? cuéntanos ay cuidar a mis perros Alejandro no que esto no lo vea no pues estaba ya en la unidad sí abordaba con muchos temas de maltrato animal y pues también de música he hecho muchas entrevistas a varios artistas he hecho varias coberturas me he ido a algunos festivales y básicamente he estado en eso o sea desde que entré digamos que siempre he estado como en soft news y ya ahorita como que di otro saltito sí sí pero no has estado despegada ¿no? como de las hard news y así no digamos que en este esta última temporada así de home office y me tocó tocar como varios temas ahí fuertes y yo sí pues es que hacia ella también es lo que la gente quiere pero siempre es importante las noticias soft acá anda Dani hola Dani saludos mira Dani ya encontramos a Ere la estamos presentando este ¿quién más? ¿quién más? a ver pregúntale más cosas a Ere en dirá porque pues ya casi nos vamos dice Dani que le gusta gente así muchas gracias Dani sí porque además siempre hay gente así siempre hay gente así ya me imitan aquí en la oficina entonces ya 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 vimos quién cero respeto a mi persona defiéndanme sí este que gente así regrese a dedos con todo no pues ya están ahí seguimos de lunes a viernes sí de lunes a viernes sí mañana ya anda por acá Dani Barragán Zeta no te preocupes este no Master of Popets ese tipo de preguntas no adiós next bye dice Bombitas que ya las extrañábamos también también a ti te extrañábamos casi no te veíamos por acá Bombitas dice Dani que aplausos también para Pau que la hace sufrir si hubieran visto su cara de la Pau hace ratito que no podía conectar el audio de Dani pero pues ya ya ni modo todo sea por el bien de Dani y mañana ya la tenemos acá este ya ya nos estamos preparando dice Hugo Rivera que si ya nos estamos preparando para el descanso de Dani sobre todo Ere que va a tener una gran labor después de eso así que sí 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 apoyando al equipo sobre todo no y también está acá afuera Bianchi que nos apoyan también muchísimo entonces pues sí es un trabajo que tratamos de hacerlo lo mejor coordinados para que salgan bien ambas producciones tanto la de Café y Noticias como Noticias a las dos y dice Diana Espejel saludos chicas que sea una excelente tarde dice Alberto Nava que si serás mi compañera de locución este no creo veamos que va dictando la vida exacto pero pues sí a ver danos más información Camucat porque dice hola por favor hablen del caso de Jamie Alondra de los cabos no se puede catalogar como feminicidio porque arrojaron su cuerpo al mar no sabemos el contexto si nos dan más información este pero recuerden que los asesinatos de mujeres pues lo que se busca es que de inicio se cataloguen como feminicidios entonces dice ay José Juan Gómez serví tenía mucho que no te veía de Perlita te mando un abrazo desde Querétaro siempre trato de estar aunque sea modo oreja extraño tus saludos y los de mis amigas del chat anduve mal de salud pero ya estoy en franca mejoría pues cuídate mucho José Juan Gómez tiene mucho que no te veía así que ya aprovechamos para leer tu mensaje también Tabón y dice saludos desde San Juan Iturbide el caso de la jueza desató muchos comentarios de todos ustedes y aquí Lourdes Reyes dice esta jueza por eso quiere que bajen la publicación con su expediente quién la va a elegir va a elegirse a vender calcetines nueva profesión y no está mal o sea tampoco denigremos el trabajo de todas las personas este que salen a buscar algo de ingresos entonces de la manera que lo hagan pero que lo hagan siempre bien como esta jueza que todo el historial que tiene pues sí es muy cuestionable dice Anilú que quién me va a acompañar en el noticiero mientras no esté Dani ya llegará el momento de compartir es una sorpresa espérense compartirles con todos ustedes lo que va a pasar pero ya ya estamos en ese trámite que es doloroso como pensar en ay tantos meses como todo el proceso pero pues para que también se recupere este bien y ya sabemos también la importancia este con su compañía los primeros es por el bien del team Barragán del team Barragán exacto quién más dice Zeta vámonos extapaluca tengan lindo día gracias por alegrar la semana Erendira un gusto empezar contigo este lunes no hombre ya estás acá a tus fans toda la cosa saludos saludos cordiales vean gente sí lo pueden encontrar también la cápsula sin embargo al aire y porque también son temas muy que están en tendencia si justo de hecho ahí estaba viendo como un comentario que decía que tomamos lo de PIDIDI ya en gente así se subió una cápsula de PIDIDI o sea vamos no nos enfocamos en una sola área por así decirlo oye qué cosa con ese caso yo no lo he seguido al 100% pero creo que hiciste un buen resumen de todo lo que ha salido y sigue surgiendo sí hay un buen de cosas y todavía hasta mayo yo creo que van a seguir surgiendo cosas y van a seguir surgiendo ahí otros artistillas en la lista todo muy feo la verdad sí 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 qué cosas por eso cuando estuve aquí en los poscréditos Pau nos dijo ¿le deben una disculpa? ah pues es que pobrecillo niño o sea yo no soy fan de Justin Bieber pero ya con todo lo que ha salido sí está muy muy cañón hombre yo diciéndole niño es papá perdón sí pero no sí ¿cuántos años tiene Justin Bieber Pau? ¿30? ah no no pues niño no no así es niño es un jovenzuelo así chavillo dice Angélica Pérez ya iba a ser berrinche no 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 aquí estamos 3600 likes y los que se sumen habrá gente así de qué va hoy gente así cuéntanos de cedillo de cedillo de su pensión mensual algunos datillos interesantes no les voy a contar mucho para que se queden viendo la cápsula sí vean la cápsula porque ya de entrada cedillo lo que sigue ganando sí que es mucho y es mayor que lo que percibe la presidenta ¿qué pasó ahí? además ¿qué pasó ahí? con un currículum ahí medio turbio ¿no? ¿así? sí así que no se la pierdan a las 2 de la tarde empieza noticias a las 2 y ahí sale la cápsula de gente así ahí se estrena y luego ya la encuentran sin embargo al aire para que la compartan dice Héctor Patiño bienvenida a Café y Noticias está bien chévere si te quedas conduciendo en lo que la gran Dani regresa mira la gente te recibe muchas gracias con mucho amor y mucho cariño así que muchas gracias dice el Piticán quien estuvo también el miércoles allá en la Feria Internacional del Libro del Zócalo muchas gracias Piticán por ir y dice ya hace rato que Bieber dejó la tierna infancia sí pero a uno le cuesta trabajo ¿no? mira la otra ya está llorando tranquila dice el Bamaya siempre habías estado en home office y ¿por qué se dio este cambio? no realmente lo del home office se dio después de la pandemia o a partir de la pandemia más bien y pues todo cambio es para mejorar entonces por eso se dio en esa actitud me gusta ¿quién más? ¿quién es Eréndira? Eréndira está con nosotras es también la productora de Café y Noticias y se suma a este equipo sin embargo al aire con nuestra producción pero también anda en gente así una cápsula que arrancas con esa y luego ya decimos vente para acá exacto se viene para acá entonces está todas las mañanas apoyándonos en información en notas que vayan saliendo en ese momento entonces pues sí ya es parte de este equipo de Café y Noticias y pues por eso se las queríamos presentar y aprovechamos este poscréditos para que se quedara aquí con nosotras estamos en gatonas perdón sí dice Marcos Daniel Aguilar queremos un gente así en vivo Eréndira muy bonito nombre muchas gracias eres la primera Eréndira que conozco sí creo sí 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 y dice Carlos Flores me acabo de conectar y me tocó lo mero bueno los poscréditos pero regrésate porque el programa estuvo muy muy padre en serio dice Felipe Reyes Team Jamaica o Team Horchata Horchata sí por siempre sí yo también Horchata pero me gusta mucho la Jamaica o sea los dos sabores son muy buenos pero yo creo que sí Horchata sí 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 y con unos taquitos o sea justo que cuando como tacos al pastor sobre todo prefiero agua de Jamaica sí sí bueno yo sí Horchatita dice Ivy en el canal de ah sí nos preguntaban en dónde podían ver la presentación de la Phil Zócalo está en la Feria del Libro 2024 de la Brigada para Leer en Libertad ahí la buscas está aparece no le voy a hacer un gente así a Paulina Soto Reyes está pidiendo el gente así de Paulina Soto ay Paulina dependiendo a Justin Bieber dice Tim Caguamas o Tim Tequila Caguamas por siempre muy bien muy bien con mucho chamoy gomitas ay sí sigo con las ganas de mi cerveza así bien atascada pero bueno es lunes como para que estemos hablando de esos temas deseando que sea viernes Eduardo Moreno dice no hay Tim horchata con fresa ¿qué crees? que a mí me gusta la horchata con melón ¿la has probado? no ¿con melón picado? no ¿y con un poquito de nuez? no pero esa de la nuez se me antoja o sea lo de horchata con fresa sí la he probado y esa no y está chida pero esa con melón no si le picas tantito melón uff recomiendo recomiendo para un día de calorcito pero bueno ya vámonos ya terminamos con el café y noticias esta mañana muchas gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta el final y que pasen un excelente lunes y un gran inicio de semana exacto dice yes así es en el agua de horchata y la gran iréndira que nos acompañó en esta ocasión esperen el gente así de Paulina Soto lo vamos a subir al tiktok de café y noticias en breve lo vamos a empezar a organizar y pues también a Dani que nos ayuda con la edición de esa cápsula bueno ahora sí vámonos que pasen un excelente lunes y bye bye ay se cuelta bien flaca hola 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 es que ya es un reloj acomodarse en estos poscreditos sí pero la señora piensa que todavía que en todos lados cabe en todos lados se le olvida que tienes una pancita muy bonita por cierto una panzotota que cada vez nos sorprende más cómo están a ver van a ser minis porque pues tenemos que irnos a grabar versos yes entonces este aquí estamos está Mari Gassanti Carlos Alcalá Rodolfo Salas Isra Yeye siempre está ese Isra Yeye en el chat cae bien cae bien te cae bien sí me cae muy bien el muchacho sí sí deja comentarios muy interesantes que se me hace que te gustan que iban los novios la pareja que está enamorada dice Diana no no graben que graben memes sola no pues memes ya sabemos que se puede aventar sin problema alguno el tema y nos quita del changarro además sí 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 es algo que ya le surge verdad ver a memes solita sí yo sé lo sabemos sí dice Carlos Alcalá saludos desde Mérida espero ir a Campeche para la presentación del libro ah sí la próxima semana creo sí creo que sí este no sé es el librote sí es el librote a ver está profe Javier Juárez está quedamos está Isabel está Felipe Rogelio que para cuándo la boda José Juan Gómez Servín sí que nos diga cuando haces sí que nos diga no eso ya no se dice aquí luego queman las noticias y para qué sí sí no 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 abogado del diablo dice no sabes tus trenzas el abogado del diablo me chuleó las trenzas y eso es bueno o es malo abogado del diablo y David de los Santos dice hola chicas hola David ¿cómo estás? hola David muchísimas gracias por estar aquí oye todavía ni suben a tres mil los likes el mamá ya dice ¿hasta cuándo estarás sin embargo Dani ya tienes nombre para los babies? ya sin embargo pues hasta que se pueda ¿no? sí sí ya sabe que esté en su casa y puede hacer lo que quiera cuando quiera sí aquí vamos a estar sí no más que ya el el este ah justo el pasado jueves estaban haciéndome burla este de que iban a transmitir el parto y todo todas ustedes ah sí meme y alejandro que sí que meme iba a estar transmitiendo desde al chile y yo ah mírala monetizando ¿o qué haces? monetizando si quieren sin embargo dice Jessica siempre con su buena vibra te diré procuramos 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 sí 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 ya pónganse seria ya nos van a regañar ya estamos en poscréditos oigan sí ya terminaron las noticias sí es de quién más anda por acá miren ya subieron los likes ahora sí ya ahora sí ya ya subieron ya bueno muchísimas gracias Eduardo Moreno dice el PRD anda buscando rumi para la Ciudad de México para pagar la renta de sus instalaciones están caras las rentas ¿eh? pues ahí en la Roma yo nomás les digo yo nomás les digo que están caras las rentas ajú 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 este mira dice transmisión en vivo del nacimiento pues Meme y Amel que no puede con con su sigan al chile que ahí va no yo también ella quiere ya está con el celular en la mano mira no eso ya me estaban molestando todos que se iban a poner una GoPro y cosas así tú también te estabas riendo no yo no me estaba riendo ay cómo no bueno sí me estaba riendo de todo lo que estaban diciendo porque la manera en que iban a transmitir tú sí así dije pero cómo cómo van a hacer eso pobrecita Dani ahí llegó Meme ojalá ojalá ¿no ha llegado? no pues no creo ahorita me va a decir Perlita estoy atorada en el semáforo en el semáforo ahí se va a enojar de que nos estamos riendo de ya pero siempre nos burlamos de que siempre está en el semáforo este Meme y Amel si es para los helados sí sí es para los helados sí 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 se ha rifado cobertura mañana es su cumpleaños tenemos que ir a comprarle un pastel ¿cuántos cumple Meme? no sé pero es la más chiquita de las cuatro sí ajá mira qué contradicción es la más chiquita y la más grandota grandota ¿cómo les fue en la feria del libro? muy padre platicamos de eso creo que el viernes o ayer no me acuerdo ¿ayer? ajá ayer que sí o sea siempre es muy bonito ver este pues siempre llegamos con la idea de ay no a ver cuánta gente hay si vamos a lograr llenar no lo vamos a lograr llenar y sí o sea afortunadamente se llenó y eso fue muy muy padre y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron ahí muy bien muy bien este ¿quién más anda por acá? este Marta, Elena, Diana ¿es más chiquita que Perla Velázquez? sí no pues es que sí sí es más chiquita que todas es la más chiquita de todas primero es Alina luego yo luego tú y luego Meme ese comentario de Graciela no le va a gustar a Israel ¿qué dijo Graciela? Perlita, mi hijo Josh quedó enamorado de ti cuando te habló para su foto es cierto no escuches no es cierto no te creas es broma mira, acá había otro dice Marisol Mendoza te ves pues entonces regálale de cumpleaños tu transmisión del nacimiento a Meme y Amel ¡Ándale! ¡ay, sí! no, no, no sí ay, no, pues sí no, Miguel o sea, de estatura ya sabemos que soy la más pequeña que puede existir en esta redacción sí sí sí, soy muy chiquita de reforma y medio ¿acuerdas? sí, acuérdense Perlita mide un reforma y medio un reforma y medio exacto ahorita le tomamos una foto y la subimos al chat de Whatsapp es que es muy interesante cada vez que nos tomemos fotos por ejemplo con Meme que le decimos a Meme oye Meme acomódate que no se vea que estás muy grande ¿va? sí sí, porque pues no o sea, creo que le llego como aquí no, sí está muy grande también Meme sí no, no, no es grande, grande Eduardo Pedrosa dice Dani ¿quién es la más señora? todas somos muy señoras sí, sí tenemos mucha actitud de señoras ya estamos contagiando a Pau sí sí ¿ya sabes quién cayó en mis búlgaros? o sea, eso es muy de señora sí, o sea no la la legión de los búlgaros o sea, es como una mafia ya tengo una mafia o sea, es como esa esa estafa piramidal quien tiene búlgaros tiene que ofrecerle a otros tres y esos tres tiene que ofrecerle a otros tres ¿a quién embarcaste en los búlgaros? a Bianca ay y ya cayó y ya se les hace con platanito todas las mañanas platicamos de los búlgaros ahorita le voy a salir a preguntar ¿qué oso? sí sí, sí, sí qué oso pero si eso es para que vean quién es más señora pero es muy señora en breve Dani ya también va a caer en el no, no voy a tener tiempo de cuidar búlgaros tus hijos te los van a exigir no creo sí ay no, no creo les voy a decir no 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 mira aquí Alejandro Morales dice que él quiere porque se murieron los suyos pues muy mal siempre se les mueren a mí también se me murieron ¿ves? sí, a mí también se me murieron Paulina no quiere caer pero o sea ¿eh? no, también se mueren no, las plantas no se mueren si las cuidas más bien el cártel de los búlgaros que le des búlgaros a Francisco de ese ok ok sí, sí, sí cuando quieran yo comparto mis búlgaros porque así debe de ser esta legión así es la mafia no los cobramos no los cobramos se regalan no, no va a comer búlgaros sí dice Octavio que ya me compres búlgaros no, es que aparte no los vendo no, no, no los regalo los dono los tiene que regalar es como la estafa piramidal así exacto, entonces ya a ver cuántos puede compartir esta Bianquis y cómo va a ir cuidado porque te va a ofrecer a ti Bianca ya y le va a ofrecer a Erendira Erendira nos dijo que no pero está pensándolo yo creo que sí sí puede caer no caigan mira, hay mucha gente que sí va por búlgaros mira, Everardo Margarita Isabel Rodolfo no, no comen alpiste Rodolfo ella sí los vulgaros como ese día llegó Graciela a la feria y me dijo Perlita se me olvidaron tus semillas tu alpiste por eso está chiquita porque comes alpiste y si me decían así en la universidad es que comes bien poquito Perla pero ya no ya no más no, no comes poquito no, ya no no, comía poquito en la universidad oye Erendira tiene ya muchos fans es eso no, pues es que ayer estuvo aquí sí, sí la vi en los poscritos pero de por gente así miren aquí se traían a Eren a cuadro Z dice ya mira qué rápido es que está muy padre la sección sí, ayer la presentó y toda la cosa y muy interesante muy interesante el alpistetón que cuando así va a ser tu boda el alpistetón el alpistetón todos tienen no, de regalos tienen que llevar un kilo de alpistetón ay bueno si ya van a empezar a hablar de búlgaros ya me voy los dejo con los señores nos podemos quedar aquí a platicar sobre búlgaros cómo les gusta hacer los búlgaros nosotros vamos a hablar de cosas de chavas es de mangos ¿cuáles son las cosas de chavas? este del de One Direction que se murió ¿no? está muy fuerte ¿iba en el metro? ¿iba en el metro? no, no se murió en el metro no, pero cuando una chavita como de unos veintitantos años iba en el metro con su novio y de repente así le dice se murió el de One Direction pero así la cara de espanto dije así le pegó a la chavita que se muriera ¿cómo se llama Pau? Lía Malgo ¿no? Lía Malgo así le pegó a mi mamá cuando se murió Juan Gabriel digo que así le pegó a mi mamá cuando se murió Juan Gabriel estábamos en el en el súper en el pasillo de enlatados y le dije mamá se murió Juan Gabriel y sí se puso muy triste mi mamá o sea equivalente buena idea de Diana Espejel en la boda en vez de aventar arroz se va a aventar al piste ahí está para que se alimenten los pajaritos mejor Lía Payne ¿ves? eso es lo que platicamos la juventud o sea además que ya están ligando el tema con como el otro güey Vivi Daddy Vivi ni sabes cómo se llama pero ahí quieres ahí quieres seguir estando con la chaviza pese a que mira mira dice Rogelio decir cosas de chavas ya es de jefasa para empezar así somos las chavas de hoy así somos las chavizas de hoy visiten el nuevo mercado de Tepoztlán ¿has ido a Tepoztlán? sí me gusta mucho Tepoztlán sí pero o sea últimamente no sabía que tenían un nuevo mercado no que te tienes que cuidar mucho porque si no este ven la cara ahí en el mercado de Tepoztlán ¿de Pichón? ajá sí sí te cobran te cobran cañón entonces te tienes que poner acá el tiro ajá bueno pero bueno sí 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 si no te ven cara de mexicano ajá sí bueno señores ya nos vamos tenemos que todavía sacar cosas cuídense mucho cosas de chavita de morra de ruca como dice la licenciada etna Karina Torres ajá ajá la Karin ajá ¿quién es? ay ¿no sabes quién es Karina? no ay ¿ves? ¿ves como si soy chava todavía yo? o sea no o sea ya les dije que ustedes informan por TikTok y yo con trabajo sabro esa red social Karin es una de las pérdidas ajá o sea no está no está en el video de las pérdidas pero es de grupito ¿no? ajá ok y es muy buena chava sí la Karin es la diosa sí es muy chistosa la Karin sí es muy chistosa es muy chistosa sí bueno ya se les van sí las chavarrucas ya se les van ya cuídense volvimos volvimos como Alf en forma de fichas en forma de poscréditos porque sí subieron y además por el super chat de Salomón que estuvo bueno y también teníamos otro de más tempranito oye sí acá lo puse el psiquiatra de cabecera que dice ¿por qué siempre son hombres blancos quienes confrontan defendiendo al poder judicial? pues usted lo dijo y ayer Perla también teníamos un super chat que no agradecimos ya qué malas pero creo que no no está no lo encuentro no no hay hay que ponernos más este ordenados con los super chats no muchas gracias a todos ustedes por sus este aportaciones para este espacio porque pues así así es como sobrevive sin embargo ya saben les hemos explicado y gracias 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 dice Rodolfo Salas por los 500 varos de Salomón sí muchas gracias Salomón muchas gracias sí Julia Vizcarra saludos también al Piticán Tulio que anda por acá Alberto Nava Sebastián Diana García José Luis Vázquez que dice que sí entendió la referencia de Alf obviamente aunque también ella mira tiene problemas de dislexia también José Luis pone Alf como es que nos estábamos burlando porque en la etiqueta de Hamlet decía Halmet entonces y adivinen quién Paulina adivinen quién fue pero bueno y una vez también sabes qué pasó con Pedro Mellado también le pusieron Pedro Medallo algo así ya ya está aceptando sus problemas de dislexia hay que hay que hay que revisarle más mira dice Checo que oigan qué claro es Hamlet para explicar sí también debemos confesar que nosotras estábamos un poco con un signo de interrogación para tratar de entender cuál era el punto medular de todo este cambio de todo lo que se está proponiendo pero pues ya se queda más despejado este panorama sobre lo que se va a discutir y lo que se sigue discutiendo en el Senado sí no está está cayendo también uno batalla no se crean oye por qué la fecita la lleva tres semanas en paro no sabía nos está poniendo aquí Marco González no sabía tampoco cuéntanos Marco no sabemos nada ni he visto absolutamente nada bueno dice Alberto Nava todos los diseñadores tenemos disexia es sabido bueno acá también está Martín Malo que nos manda saludos desde La Paz Baja California ya no sea tan malo está César Villegas desde el otro lado en Tabasco también reportándose y mandando saludos está Tania M haya contesto Marco González dice por favor hay uno de los estudiantes de la fecita cala o sea pero cuéntenos por qué porque no hemos visto nada sí no no hemos visto cuéntenos este quién más por acá Elizabeth Velasco está mintiendo por convivir porque dice con las grandes explicaciones del consejero Hamlet hasta dan ganas de estudiar derecho no la verdad no muchas gracias aquí nos quedamos yo creo que si se necesita mucha vocación oye no o sea no sé sí está muy muy cañón pero solamente cuando vi la película de Digno Cho a la que le hace Vanessa Bauchet sí solamente después de ver esa película dije ay sí quiero estudiar derecho o sea pero pues porque fue un escándalo esa película claro pero después ya se me quitó o sea me duró muy poquito pero terminó la película y ya dije ay qué bueno que soy periodista no 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 qué bueno que ya no todavía no recuerdo en cuándo salió todavía me estaba estudiando la carrera pero este fue así como de grande quiero ser abogada y ya después dije no ya no no ya no sí no fíjate que a mí nunca me cruzó por la cabeza ser abogada ¿tuviste alguna segunda opción de carrera? sí sociología pues ahí de la misma rama ¿no? más o menos sí más o menos pero o sea siempre estuve muy enfocada en periodismo y comunicación y dije no 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 yo soy de acá de este lado y sí afortunadamente ves que tienes que poner en el pase reglamentado de la prepa a la universidad dos carreras dos opciones sí puse sociología ah ya ¿tú qué pusiste? yo puse comunicación y geografía órale sí dije ahora cámara me rifo ¿no? pero no era como de pues está ahí también entonces ya me cambio eres la segunda persona que conozco que quería estudiar geografía pero era para cambiarme o sea no no la verdad es que para cambiarte está en la facultad de filosofía y letras ¿no? geografía no me acuerdo pero algo mi lógica me dijo ah puede ser algo así ¿no? este pero o sea además porque este o sea mi mala lógica según yo dije ah no si me quedo en comunicación en CEU obviamente mi promedio no daba este pues ya me mandaron a la me mandaron a la FES y este a la FES Aragán pero antes cuando estaba en el CCH la que si me estaba moviendo era historia también ciencia política pero después dije no 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 o sea incluso hasta economía dije ah pues si me lanzo pero no o sea no 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 nada era tan fuerte órale no bueno sí geografía y de qué ibas a vivir dice Enrique Amador muchas gracias por ese superchat Enrique de superchats de super ibas a tener tu canal de youtube así explicándonos mapas y dándonos aburrido geográficos y así a mí me gustan mucho los mapas eso sí pues sí pero me encantan mucho pero no para estudiar geografía órale secretos revelados de Dani dice dice Pamela Fuentes ese ruido es el corazón de las y los geógrafos del mundo escuchando a Dani podemos ver el momento en el que se le rompe el corazón sí sí te imaginé como dice Enrique Amador como Animaniacs ándale sí no 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 sí señalando sí claro sí claro Roxana es más que mapas es mucho 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 y temas muy interesantes pero voy a mandar a mis alumnos a comprar mapamundis a la papelera ¿cuántos colores? ¿blancanieves o mapita? mapita tuve mapita o prismacolor hombre eso solo las ricas oye sí solo tú no solo Paulina sí no este ahí estamos hablando estamos hablando de los niveles de riqueza dependiendo ¿ustedes se acuerdan en el canal 28? sí es cierto hace muchos años había un canal 28 que 28 que solamente tenía videos musicales ajá ¿no? y entonces o sea pero era canal abierto ¿cierto? sí ajá sí era canal abierto media hora pasaban música alternativa media hora pasaban música de rock en español media hora y así ¿no? o sea seguidito pero era la manera en cómo veíamos videos para todas las personas que no teníamos cable porque también las personas que tenían cable pues veían Much Music MTV todo eso bueno esos ya están en otro nivel de riqueza ¿no? ese tipo de personas pero este le estaba diciendo a Perla que en donde yo vivía ni siquiera llegaba al 28 o sea imagínate y se burló de mí le dije ah pues en esa sí se veía el 28 y ya decía sí sí se veía el 28 ajá ay no yo no podía ver el 28 más que cuando iba a casa de mi abuelita ahí en la villa y sí tenía el 28 pero ¿sabes qué? lo tenía súper borroso o sea además lo tenía que ver mal no hombre sí no o sea todo pura mala suerte o sea tú tú eras rica comparada conmigo el MTV de nosotros los pobres el MTV de nosotros los pobres exacto no 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 estamos denigrando para nada la carrera de geografía oiga no 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 que no se entienda eso no en serio creo que hay mucho reconocimiento para todas las personas que nos han dicho acá que son geógrafos o geógrafas y pues que le han dedicado su vida a eso entonces no que padre que padre que sí decidieron seguir nada más hablábamos como de nuestra siguiente opción si no hubiéramos estudiado comunicación si además es pura broma no Octavio te estoy diciendo que iluminaba con este blanca nieves o con mapitas si bien me iba si tenías colores prisma color era fifi si bien me iba tenía vividel ¿te acuerdas de los vividel? no si bien me iba era de esos y ya los que me compraban al inicio y no tenía que perder ninguno pero pues no como los perdía me compraban mapita no no te creo ya dijiste que prisma color no o sea si los conocía porque obviamente tú también los conoces y yo lo que pregunté fue o prisma color tenías no pues es que como los Faber-Castell que esos ya eran de rico 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 ya sí no dice Guadalupe García ya cerró Paulina seguramente ella sí tuvo esa marca de colores dice Guadalupe García un saludo a mi hija Carolina que ya va a terminar el primer semestre de Derecho en la UNAM y realmente es muy buena antes que nos entrevista para que nos explique mira dice Alberto Nava le echaba salivita a los colores para que pintara y sí Paulina deberías de ver la cara que está poniendo de enterarse de todo lo que hacíamos para que pintara el color de plano la burla de plano Prismacolor eran los mejores pues sí pero pues no no había para eso y Gilda Rosas los Vividel todavía existen ¿qué nos quiso decir Martita Villafuerte? a ver sí mira estaban los de la brujita dice Eduardo Pedrosa exacto sí también esos dice Luis Hernández un geógrafo ganaba 45 mil pesos en el 2002 no pues aunque me hubiera metido a estudiar geografía no me hubiera tocado ese salario en ese momento estaba ¿en qué estábamos en el 2002? en el 2002 yo estaba en la secundaria ajá sí en la secundaria tú Pau tenía dos años yo yo estaba en segundo de secundaria yo estaba o en sexto o en primero de secundaria o en sexto de primaria sí máximo no pues no ya no nos tocó la hegemonía bueno por eso creías que sí era una buena opción también geografía pues sí habrá que ver ¿sí? ya lo que no fue no será dijo José José sí bueno pues ya nos vamos señoras y señores muchas gracias por sus likes ya les desbloqueamos los recuerdos tanto de el 28 como de los colores que utilizaban yo no tenía canal 28 Perla ah perdón ¿canal 11 tenías? sí canal 11 es que es lo que o sea hasta entre mexiquientes hay clases sociales se dan cuenta o sea Perla Fifi Veneza para luego los que se sienten bien barro que son Veneza no pues todavía claro claro no 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 pues acá se aguantó más en en Tecama para que veas muy bien muy bien creo que ya ni existe el canal 28 ¿sí? no creo a ver ¿puedes prender tu tele? que ya no vives en el Estado de México ya no ya me voy ya no voy a volver me voy a dedicar a ser mamá ya ya no voy a aguantar estos maltratos ¿se escucharon a Paulina? a ver por el 28 ¿a que no tienes verdad? ¿a que no lo puedes ver? bueno dice Ulán Álvarez que ya no existe ay ya vámonos Dani Barragán ya ven y se querían perder de estos post créditos dejen su me gusta dejen su me gusta ayúdenos ayúdenos por favor los post créditos en donde me hicieron bullying para que dejen likes exacto Marisol perla de burla de mí siempre todo el tiempo por mi pobreza hola mira dice ay el trips mira son bien racistas ni pelan a nosotros de provincia chetos chetos y los chetos que tienen que ver no no le entendimos a sus a su comentario dice le hicimos más bullying a los geógrafos me tenía que desquitar de alguna manera mi resentimiento dice Francisco de ese saludos a Iliana mi esposa que tenía prismacolor y yo puro mapita si luego te encuentras con ese tipo de brecha cántale la de la puerta negra seguramente no sé porque o no la de amor prohibido de Selena ándale esa queda mejor si nos vamos señores hemos creado un monstruo si si hemos creado un monstruo con Paulina totalmente y un monstruo desléxico además si no no de 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 o sea no no manches estaba pensando en un medallo no o qué cosa bueno ya me voy y así se escribió amarte duele bye así este tenemos también los chistes de amarte duele aunque no lo crean sí 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 tenemos nuestros propios les contamos esos chistes es muy bueno bueno cuídense nos vemos mañana por favor ya saben a las 10 de la mañana aquí en el canal a las 10 sí cuídense mucho cuídate Dani igual besos y abrazos a todos bye gracias Pau gracias bye medro pedallo es que no que le rin puso pobre medro pedallo o sea el monstruo desléxico ay Paulina no puede ser no puede ser te dicen Perla Velázquez la corazón de pollo sí así te conoce no hay likes y dices no sí hay que regresar sí oye ¿por qué nos está diciendo Alberto Nava chicas ¿podrían dejar de respirar? es una falta de respeto hora estoy un poco incapacitada para dejar de respirar queridos amigos no sé por qué o sea una regresa después de que no hubo 2700 likes como les acabo de poner aquí en el chat de café y noticias les bajé la cuota y todavía regreso y nos dicen ¿pueden dejar de respirar? porque es una falta de respeto que estemos vivas ¿acaso? ¿qué pasó? muy mal muy mal ya ¿para qué ¿para qué volvemos? ¿para qué ¿para qué volvemos, Dani? es más no, mira dice Montesita Soriano mejor que regresaron porque es la primera vez en la semana que pude verlas las quiero ay ¿por qué no nos viste Montse? venos como Sayuri que también regresó al chat o sea seguramente estaban viendo atípical ¿nos están cambiando por atípical? ya a ver ¿qué está pasando? ¿sí? no se vale ¿sí nos están cambiando por atípical? ya diga la verdad Perla yo te dije que teníamos que hacernos desayuno tipo sunburn te dije que ahí estaba la clave pues es que yo creo que ya no debe de ser café y noticias o sea debe de ser mimosas y noticias ni modo o sea si vamos a ser muy atípical mimosas y noticias y presentados si fuéramos atípical somos mimosas y veneno o algo así no sé no saqué nada de noticias mimosas y clasismo o algo sí no chilaquiles ¿qué creen? que yo me quedé con ganas de desayunar hoy chilaquiles sí se me antojan pero ay no sé qué voy a comer en la calle ahorita tanto no 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 tú no yo me los como por ti ay no soñé que iba por una gordita de carnita imagínate o sea de carnita ay yo ayer me comí unos taquitos de carnita ay qué rico soy fan mucho sí y aparte soy muy muy fan de la nada dije ya muero de hambre tacos de carnitas qué rico ay qué rico sí qué rico qué rico broncho dice dice a típica lo veo para reírme de ellos ja 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 este dice bien espejé el mimosa se hígado destrozado este bronchi noticias dice Felipe Reyes debe ser noticias tóxicas dice Eduardo no mejor café y gorditas de carnitas qué rico por favor por favor dice diva digital yo les adoro me hacen la mañana y me acompañan a desayunar provechito provechito muchísimas gracias diva digital yo también quiero ser diva digital los ya típica le están muy feos sí la verdad sí lo que sea de cada quien claro claro no estamos juzgando el físico estamos juzgando el interior sí del interior exacto sí es estamos hablando del interior van a invitar a Laura Zapata no yo creo que Perly se va a aventar el Laura Zapata no entonces Laura Zapata y yo puedo ser a la Raki con el botonazo ya tú eres Winnie Poo sí yo soy Winnie Poo entonces pues ya ya estamos además causas ternura con esa pancita la panzota en pancita ¿quién va a ser el saco de pus del programa? ¿la Pau? la la Pau ¿la Pau por disléxica? ay ayer me hicieron reír mucho con sus mensajes que estaban poniendo o sea nos fuimos la transmisión pero seguíamos muertas en la risa pues que qué vergüenza oye qué vergüenza sí con dice dice Monse que ella pide ser Laura Zapata ahí está ya entonces ya la armamos ay ya ya lo tenemos una linda pancita presúmela está muy está muy vista el verso mejor va a haber versos no presúmela que la presuma que la presuma mira estaba sacando unos calcetines aquí hay unos calcetines mejor les presuma ay es que pero en tu pancita la pancita pues aquí anda aquí anda ay mira sí pero en en verso se ve muy grande oye sí sí hasta tú tú me dijiste está en verso sí se ve muy muy grande dice Rodolfo que quién va a ser de atristajes yo yo me voy a hacer el corte el corte no yo quiero Erendira no es cierto Erendira y Nancy Gómez que anda por acá va a ser Pedro Ferriz sí ya es va a llegar a decir ay que mi algoritmo oye Carlos a la rakia hay que dejárselo a Manu a Manu González dice Reyes que sí estos calcetines son tuyos y sí los calcetines de reforma y medio o sea del tamaño de mi mano es mi piecito mira entonces sí te quedan y tienen un osito no está está muy bonita la ropa de bebé y todo hasta que la tienes que lavar toda ¿por qué? o sea es que antes de ponérsela la tienes que lavar claro entonces es un montón claro claro pero bueno cuando tú te compras ropa Dani tú la lavas o te la pones así no me la pongo tú sí la lavas sí ay qué fresa sí qué fresa sí o sea menos si sea como interior pues va pero no la otra no sí es que sabes qué además a ti porque te lavan yo he ido cambiando ay sí te lavan porque eres mi fin yo he ido cambiando mi tú eres fin no y es que sabes qué o sea la persona con la que vivo mi roomie mi pareja mi prometida su roomie oye qué falta de respeto es el roomie buena onda este él no la lava entonces yo decía no pero si se lava la ropa y entramos en esa disyuntiva y pues me gano dije está bien vamos a ahorrar el agua y ya no hay que lavar ahorita ya no la lavas pero si la lavabas sí ya no ya muchas veces me la pongo ya sí pero sí me siento rara ay no chupa olina ay por no para que vean cómo nos habla la patrona para que vean cómo nos habla la patrona ya ven yo ya no voy a decir nada yo no voy a decir nada ya están llegando los testigos ya para que vean cómo nos habla la patrona vean hemos aguantado por años este maltrato no puedo decir lo que me dijo Paulina que me llamé que está de testigo de otra grosería que me dijo Perla a mí el martes te acuerdas ya te acordaste ah pero en ese momento hasta yo te dije ay perdóname porque sí dije me dijo una grosería es una madrecita y ahí ya soy madre de familia ay perdón no Paulina me están sacando de contexto no es la realidad o sea es la dictadura de Perla sí Paulina dice para Perla otro pinche no 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 ya no por favor no me salió del alma de más sí pero la señora Nelly la mamá de Paulina te va a venir a reclamar y estoy esperando el comentario de la señora Nelly no señora Nelly no 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 ve hashtag pinche Paulina lo que me dijo dice lo que me dijo su hija por acá eso me pasa por tener corazón de pollo venir a hacer post créditos con ustedes quedé exhibida y todavía y todavía ni tenemos tres mil likes o sea mira dice Ernesto ya ven por andar hablando de Atípica le salió el código postal de Inés ah pues ayer se dice en grosería no claro ah pues ya hay que decir también a ver si ya regresan de Atípica la café y noticias pues estoy tratando de hacer eso pues sí ya que ay sí sí me salió del alma Julia que oso que oso perra que oso sí que oso que vergüenza que vean excelente ambiente laboral mira ya te vino a regañar Patricia ya te vino a regañar Patricia sí dice no sé la señora Nelly pero aprecio un lenguaje sin grosería ya pórtate bien perra si está bien que vienes de Nessa pero habla bien ¿qué estás tratando de decir? ¿por qué nos estás clasificando a los de Nessa de esa manera? porque aunque los de Tecamax somos más pobres cuando he dicho una grosería yo ¿ves? si vieras a Paulina ¿cómo está? no 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 mejor regresemos al calcetín que tienes en tus manos al calcetín que te queda a ti no señores pues nos retiramos con la cara llena de vergüenza una disculpa en nombre de la chica de Nessa por las palabras altisonantes sí perdóneme perdóneme ya la vamos a llevar a recursos humanos este ya tenemos ya tenemos las pruebas que queríamos para acusarla por violencia como a la jueza Nancy Juárez exacto oye dice Enrique Amador cámara Dani también nací en Nessa y no soy grosero no yo tampoco soy grosera sí son groseros los de Nessa sí son sí son ya Paulina sí ya me voy porque ya me llegó un mensaje de ya te hablan ya te hablan sí 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 ya me hablan ya lo logramos ya lo logramos ya tenemos la evidencia en video o sea ya ya lo logramos ya ven o sea estaban haciendo toda una campaña para quitarme si ya en los próximos días no me ven aquí no pregunten no pregunten ya van a saber ¿quién? al otro lado es que acá ya no estás dando ni una sola chica en esa ya llegó tu momento de retirada llegó tu momento pues es que estoy nerviosa porque no pensé que estuvieran fraguando todo esto a mis espaldas pues ¿qué te puedo decir? ¿por qué? ¿qué te puedo decir? entiendo muchas cosas de la vida ¿cómo ves el dicho? el valiente muere hasta que el cobarde quiere la señora de los bichos los de los bichos al revés ¿está bien? no sé pero ya este pues ya exacto Taboni no diré quién pero habrá señales fue un gusto si ya no llegan a los poscréditos sí échate las golondrinas Pau ya ponlas Pau de una vez sí mira es el valiente vive hasta que se lo lleva a la corriente ya llegó la mamá de Pau Perlita ¿qué pasa? ¿por qué hablas así de mi bebé? no manches Perla señora yo cuido mucho a su bebé yo procuro que no corra ha estado corriendo mucho toda la mañana pobrecita la bebé como si fuera niña chiquita pobrecita la bebé disléxica la cuido y ella me responde de la manera en que lo en que dijiste que pobrecita de la bebé disléxica señora su hija es la que provoca estas reacciones ni modo ni modo señora ya me voy dice tu mamá que lo sabe te conoce te conoce tu mamá te conoce ya me voy vámonos retirémonos es mejor olvidar estos poscréditos si olvidemos y le van a regañar la van a regañar dice ya ves Pau hablamos más tarde ahorita le escribo señora ya córrala de su casa saludos señora Nelly pero ahorita le escribo lo que me dijo este ¿te acuerdas que te dijo? si si me acuerdo lo tengo muy presente no se me va a ir de la cabeza nada más me están juzgando a mí pero no saben lo que pasó aquí aquí en mi oído bueno cuídense mucho rápidamente nos dice Diana Vergara oigan si la noticia lo se va a decir también están los maratones que es el resumen de toda la semana de lo que hicimos en Café y Noticias y luego también de lo que pasó en los periodistas pero la información del último minuto está en sinembargo.mx así que por favor siganos también en esas redes de sinembargo.mx sí y ya nos vamos antes de que Perla nos siga diciendo más cosas feas pero muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por aguantar con nos vamos a poner el que se lo que te va a perder cuídense feliz fin de semana un gusto gracias gracias por haberme querido tanto los voy a extrañar gracias Dani Barragán un placer hasta luego cuídense lo lograron bye